Casa del Ángel del Guvo temporada 1. El Reino de los Demonios capítulo 13. Sombras de amistades pasadas después del ataque de los basiliscos a Exide y su breve paso por el pista de detención, Luz se había adaptado a una nueva rutina en Exide. Regresó a casa después de ese primer día, después de una reunión divertida en Bonesboro con todos sus amigos, además de Boscha, y les contó a Edai King sobre todo el día, lo que inicialmente los había enojado. El basilisco no era una preocupación para ellos, ya que sabían que Luz había ayudado a derrotarlo, aunque King estaba un poco enojado porque se lo había perdido, pero habían estado furiosos por toda la pista de detención y el incidente de la mezcla mágica, especialmente cuando Luz explicó por qué la habían detenido. Ed había estado lista para marchar a Exide y destrozar a Bones de nuevo, y eso fue sin enterarse del colapso de Luz, pero Luz la había disuadido de nuevo. Más allá de eso, Eda estaba orgullosa de que Luz hubiera ayudado a convencer a Bumpy Lily de instituir el seguimiento múltiple, y no se sorprendió en absoluto al enterarse de su elección de clases. Después de eso, el resto de la primera semana de Luz en Exide transcurrió sin problemas. Pasó los primeros tres períodos en la pista de Bardo con Skara, quien felizmente la ayudó a aprender a tocar la ocarina. Luz no era una persona natural para ello de ninguna manera, pero hizo algunos buenos progresos mientras trabajaba en su canto y aprendía a lanzar algunos de sus hechizos de utilidad con magia de Bardo. Los segundos tres períodos los pasó en la pista de construcción, donde Matolomule se había encargado de ayudarla siempre que podía para disculparse por el incidente del detención Pit. La construcción era probablemente el único tipo de magia con el que Luz realmente luchaba ahora, excluyendo las que no podía usar, por lo que no estaba progresando mucho, pero aún así disfrutaba aprendiendo. Los últimos tres períodos del día los pasó cuidando bestias con Binéi, lo cual fue una manera absolutamente excelente de terminar sus días en Exide. Como hija de un veterinario y un ángel de la bondad, Luz tenía una amplia experiencia con los animales y no sentía ningún disgusto ni siquiera por los más asquerosos, lo que la llevó a convertirse rápidamente en la segunda mejor estudiante de cuidado de animales de su año, solo detrás de Rogier. Quien también la ayudaba de vez en cuando, Binéi estaba en el año superior a ellos y era fácilmente uno de los mejores estudiantes de la escuela. A los multitrackers les estaba yendo muy bien, y Luz todavía se unía a ellos de vez en cuando para los descansos en la sala de atajos y, sorprendentemente, muchos más estudiantes se habían unido al programa multitrackers, incluidos Amity y Boscha. Lamentablemente ninguno de los dos había elegido unirse a una pista extra. Amity ahora hacía múltiples seguimientos de abominaciones y oráculos, a instancias de su madre, que quería que ella también aprendiera su tipo de magia, mientras que Boscha había sido convencida de realizar múltiples seguimientos de pociones y abominaciones para que su madre pudiera hacerla competir con Amity más de cerca. Ninguna de las niñas estaba contenta con eso, pero tampoco pudieron disuadir a sus madres de no hacerlo. Luz también había continuado con sus deberes como aprendiz de Eda, pasando parte de su tiempo después de la escuela en lecciones con la dama Buo. Ya no hacía las tareas del hogar y, en cambio, se ganaba el sustento ayudando a preparar pociones. También había reservado tiempo para pasar el rato con King, sus amigos, finalmente había podido contarles a Willowigus sobre la aventura del Templo de Hielo y Rasiel, y continuar con su traducción del diario de Philippe Wittebane, que iba increíblemente lento. Además de todo eso, Luz también estaba tratando de descubrir el glifo de hielo, que todavía no podía usar sin dibujarlo en papel como lo hizo King, y aprender sobre los de su propia especie de Rasiel, que era una mezcla. Rasiel intentó enseñarle más sobre bendiciones angélicas y alquimia, solo para descubrir que Luz no podía usar las primeras en absoluto. Ninguno de los dos podía entender por qué, pero Luz era completamente incapaz de dar partes de su magia a otros como se suponía que podían hacer los ángeles. Se suponía que las bendiciones angelicales permitían a los ángeles dar pequeñas piezas de su magia a otros para otorgarles magia adicional si eran seres mágicos, o incluso sus propios poderes mágicos si no lo eran. Sin embargo Luz simplemente no pudo hacerlo. Ella y Rasiel teorizaron que el propio Titán podría estar impidiéndolo, ya que su magia se mezcló con la de Luz a través de los glifos, pero no tenían forma de saberlo con certeza. Por otro lado, la experiencia de Luz con pociones significaba que era bastante buena en alquimia y estaba mejorando lentamente hasta el punto de que podría fabricar los componentes necesarios para que el espejo paracea curara la maldición de Eda. La segunda semana de Luz en Exide comenzó mucho más lenta. Una plaga de duendes en Exide, cortesía del duendecillo mascota de Boscha que inició una rebelión, había cerrado la escuela el lunes, por lo que Luz tuvo el día libre. La casa del Buro había recibido una invitación a una feria de diversión, por lo que decidieron ir juntos. Incluso Oti vino, después de que Luz se sintió demasiado culpable para dejar atrás al emocionado demonio de la casa, y rápidamente horrorizó a los demás al salir por su puerta y meterse en una mochila portátil con forma de casa para pájaros. La feria había sido divertida, y Luz se había topado con Uiyo y Gus, aunque habían mantenido la distancia gracias a Oti, pero por supuesto también había sido una trampa. Tibles, el pequeño demonio cerdo que había sido arrestado después de que Luz rescatara a King y Eda de él, había regresado en busca de venganza e invitó a los residentes de Owl House a la feria para su plan. Había fallado cuando Oti felizmente comió Tibles después de Krasiel identificó correctamente una botella de agua que había tratado de darles como un veneno reductor, y luego Eda se hizo cargo de su puesto y lo usó para estafas mientras Oti y los niños disfrutaban del resto de la feria. Luz y King incluso ganaron un par de pulseras de la amistad a juego jugando a los juegos del festival. Exide volvió a abrir al día siguiente, por lo que Luz volvió a su rutina y disfrutó de la escuela por primera vez en su corta vida. Unos días después de esta segunda semana en Exide, Luz le estaba mostrando a Uiyo cómo hacer una guerra de pulgares antes de que comenzaran las clases, mientras Amity y Boscha pasaban el rato cerca, la primera observaba su juego mientras la segunda usaba magia para cambiarse las uñas. Fue esta vista la que encontró Eskara, sonriendo felizmente y sosteniendo una extraña pila de lo que parecían ser pergaminos rojos. Hola Eskara. Dijo Luz, levantando la vista de Uiyo, que luchaba con los pulgares. Hey chicas. Eskara les chirrió a todos. Es hora de salir en mi fiesta de cumpleaños. Luego le entregó uno de los pequeños pergaminos rojos a Boscha, luego otro a Amity y un tercero a Luz. Luego, los pergaminos se desplegaron, revelándose como mariposas rojas con las palabras Eskara's 15th escritas en sus alas, rodeadas de piedras preciosas brillantes. Luz se rió al darse cuenta de que Eskara había hecho un juego de palabras. Tendría que acordarse de decírselo a Kim más tarde. Es solo por invitación, pero ustedes son mis VIP. Eskara sonrió. ¿Están hechos con alas de insectos reales? Dijo Amity, con los ojos muy abiertos ante las invitaciones. Mi papá no escatimó en gastos. Eskara asintió, solo cumples 15 una vez. Solo se cumple una vez por edad, Eskara. Boscha señaló con una expresión inexpresiva. Luz puso los ojos en blanco. No seas aguafiestas, Boscha. Gracias por invitarme, Eskara. No hay problema. Estaba un poco preocupada de que papá no me dejara ya que eres hija de la dama Buu, Luz parpadeó. Esa historia se había extendido como la pólvora. Pero en realidad estaba muy emocionado de conocerte después de que le hablé de ti. Explicó Eskara. Luego notó a Willow parada allí torpemente y dijo. Papá también vendrá con algunos amigos importantes, así que solo me permitieron una cierta cantidad de invitaciones, pero todas vienen con un plus one para que puedas venir con Luz. Willow y Boscha parpadearon sorprendidas. ¿Me dejarías ir también? Preguntó Willow. Claro. Tú también eres amiga de Luz, y eres la mejor estudiante de plantas de nuestro año, así que también eres fuerte. Tu antigua reputación de perdedora realmente ha comenzado a desvanecerse. Dijo Eskara. Willow parpadeó de nuevo, luego abrió mucho los ojos al darse cuenta de que Eskara tenía razón. En el pasado, todos, excepto Gus, la habían ignorado a menos que estuviera cometiendo un error en clase o siendo molestada por la pandilla de Boscha, por lo que Willow se había acostumbrado a simplemente ignorar a todos los demás a cambio. Pero Boscha en realidad no la había acosado desde el incidente de Mandradora, Eskara y los demás solo eran seguidores, Amity estaba siendo amable e incluso abiertamente amigable, y en realidad era amiga de Amelia. Ya que todos sus viejos matones ya no se metían con ella, se había convertido en una de las mejores estudiantes en la carrera de plantas y había reunido un grupo de verdaderos amigos, Willow había ascendido muy lejos del fondo de la escala social, y estaba tan acostumbrada a ignorar a todos que ni siquiera me había dado cuenta. Ese es, un pensamiento un poco extraño. Dijo finalmente, demasiado aturdida para pensar en algo más. Luz sonrió y le dio una palmada en la espalda. ¿No es genial? Ahora todos ven lo increíble que eres. Definitivamente deberías venir conmigo a la fiesta de Eskara. Será divertido. Willow asintió lentamente, una burbuja de felicidad formándose en su pecho. En el pasado, habría asumido que era una trampa para humillarla, pero no había manera de que su amiga angelical permitiera eso. Ese claro. Si soy bienvenido, ¿por qué no? Eskara sonrió. Genial. Es elegante e informal, por lo que no necesitas ser tan sofisticado como lo harías en Grom, pero aún así querrás lucir bien. Muchos peces gordos terminan asistiendo a estas fiestas, por lo que es excelente para establecer contactos. Willow asintió, pero Luz parecía confundida. ¿Los peces gordos vienen a tus fiestas de cumpleaños? Es porque todas nuestras familias son parte de la alta sociedad. Nuestros padres básicamente usan nuestros cumpleaños y otras celebraciones como excusas para reunirse y tratar de mostrarse unos a otros. Amity explicó. Sí, así que trata de no provocar ningún ataque de monstruo gigante. Voscha disparó, obviamente cansada de que nadie le prestara atención. Luego hizo una mueca al notar que su mariposa de invitación comenzaba a mudar. ¡Eu! Eskara, ¿por qué me diste uno que estaba mudando? Dame otro. Eskara frunció el ceño cuando Voscha arrojó el insecto en muda, pero Luz simplemente puso los ojos en blanco y lo atrapó. Haré un intercambio contigo. Honestamente, no creo que un estudiante de pociones se asustaría tanto por una pequeña muda. Dijo Luz, entregándole su invitación a Voscha y luego ayudando a la mariposa con su muda. Esto es genial en pociones. Voscha se burló. ¡Uf! Lo que sea. Luego se dirigió a su clase. Luz, Eskara, Willow y Amity se rieron ante la actitud malhumorada de la niña de tres ojos y luego se dirigieron a sus propias clases. Mientras Luz y Eskara iban juntas a la clase de bardos, Luz no pudo evitar comentar. Voscha todavía no se ha encariñado conmigo o con Willow. Todavía está enojada por lo que pasó cuando vine aquí por primera vez. Eskara se encogió de hombros. Tal vez un poco. A ella no le gustan los cambios ni las amenazas a su poder, y tú eres más o menos ambas cosas. Y no le gusta que Willow de repente se eleve tan alto. Pero es Amity la que realmente le molesta. ¿A Amity? ¿Por qué ella? Pensé que eran amigos. Luz frunció el ceño. No, soy amiga de Voscha. Amity es más como su rival amigable. El problema es que solo Voscha lo ve de esa manera. Si sus padres no obligaran a Amity a salir con Voscha, entonces probablemente lo haría. No salgo con ella en absoluto. Y desde que llegaste, Amity ha estado saliendo contigo y hablando de ti como loca. Explicó Eskara. Luz se sonrojó y comenzó a jugar con uno de sus rizos. ¿A Amity habla de mí? Eskara notó que se sonrojaba y sonrió. Oh, sí, ella te menciona todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que eres su mejor amiga. El angelito chilló e instintivamente se cubrió la cara mientras su sonrojo se intensificaba, haciendo que Eskara sonriera más ampliamente. Entonces los rumores de que Luz estaba enamorada de Amity eran ciertos. Ella y los otros miembros de la pandilla de Voscha, excluyendo a la propia Voscha, hicieron una apuesta sobre si Luz devolvería al amor obvio de Amity, quien daría el primer paso y cuánto tiempo les tomaría conectarse. Con lo obviamente afectuosa que era hice Queen Amity hacia Luz, en sus mentes era sólo cuestión de tiempo. Hasta entonces, Eskara simplemente disfrutaría de lo adorablemente lindos que eran los dos mientras tropezaban con sus sentimientos. Pero volviendo a Voscha, ella siente que desde que tú llegaste, Amity le está prestando aún menos atención. No sólo eso, sino que ahora que Amity y yo están hablando nuevamente, a Voscha le preocupa que reaviven su antigua amistad y ella será reemplazada por completo. Los pensamientos de Luz inmediatamente se alejaron de la persona que le gustaba, considerándola su mejor amiga, y de lo que Eskara acababa de decir. Espera, ¿acabas de decir que Willow y Amity solían ser amigas? Eskara asintió. Sí, cuando éramos niños pequeños. Fue antes de que nuestros padres nos unieran un poco. No sé por qué dejaron de ser amigos, pero creo que eso es parte de por qué Voscha siempre se involucraba en el caso de Willow. Quería demostrar que Amity que ella era superior. La mente de Luz comenzó a correr. ¿Por qué Amity había dejado de ser amiga de Willow? ¿Era posible que Willow fuera la amiga que los gemelos habían mencionado después del incidente de la biblioteca? ¿Aquel al que Amity se había visto obligada a renunciar? Si eso era cierto, entonces necesitaba hablar con Willow. Y las clases de hoy serían la apertura perfecta. Durante el sexto periodo, la clase de construcción de Luz tuvo una lección de fotografía de género conjunta con las pistas de plantas, curación e ilusiones, para poder hablar con Willow sobre todo esto. Además, dado que se trataba de una lección de fotografía mágica, usarían pinzas especiales para sacar recuerdos de la cabeza del otro, para que Luz pudiera ver a la adorable bebé Willow y potencialmente arreglar una brecha entre dos de sus amigos más importantes. Casi no podía esperar. Afortunadamente, Luz disfrutó su tiempo en Exide lo suficiente como para que el tiempo pasara rápidamente, y ya era el sexto periodo antes de que se diera cuenta. Caminó hasta la sala de fotografía junto a Matolomule y descubrió que era una habitación cubierta con cortinas opacas e iluminada por arañas rojas brillantes. Dejando a Matolomule para asociarse con Gus, Luz se apresuró a ir hacia Willow. Hola Willow. ¿Listos para elegir el cerebro del otro? Luz sonrió, sosteniendo las pinzas de memoria. Willow se rió, seguro. Luego se inclinó y susurró. No puedo esperar a ver al pequeño querubín Luz. Luz sonrió. Mami dijo que yo era adorable. Y apuesto a que la bebé Willow también lo era. Ahora pongámonos a trabajar. Tengo algo sobre lo que quería preguntarte después. Willow parecía curiosa sobre qué podría querer preguntarle Luz, pero se encogió de hombros y se sentó en un taburete frente a su estación de trabajo. Cuidado con mi cerebro. Mantengo mis pensamientos ahí. Ella sonrió. Luz asintió y con cuidado metió las pinzas en los oídos de Willow hasta que sintió que mordían algo. Luego lo sacó lentamente, junto con una fotografía polaroid brillante que sostenía entre sus dientes. Las fotografías tardarían un poco en revelarse por completo, así que Luz lo colgó de una pequeña percha y luego repitió el proceso hasta tener las cinco fotografías que se suponía que debían sacar. Luego limpió las pinzas y se las entregó a Willow, intercambiando felizmente lugares con ella y experimentando que le arrancaban sus propios recuerdos. Fue un sentimiento extraño. Comenzó sintiendo como si hubiera un hisopo de algodón en su oreja, pero luego su cerebro se sentía confuso por un momento y su oreja le cosquilleaba levemente mientras Willow sacaba sus recuerdos uno por uno, hasta que obtuvo los cinco y los colgó. Arriba. Vaya, eso se siente raro. Dijo Luz, frotándose la oreja. Sí, pero valdrá la pena ver las fotos. Willow sonrió. En ese momento, la mayoría de la clase había extraído los recuerdos requeridos y el maestro de la clase, el profesor avestra de la pista de ilusión, explicó algunas de las complejidades de la magia que estaban usando, como que las imágenes eran más claras y el recuerdo evocaba fuertes emociones, y que si uno dañaba las fotos entonces también dañaría los recuerdos. Luz estaba un poco preocupada por lo que harían con las fotos después de terminar con ellas, pero la maestra simplemente sonrió y dijo que destruirlas con visillos especiales para recuerdos, que se parecían un poco a visillos gigantes para esquilar ovejas, borraría la magia. Sin borrar los recuerdos, lo que los convierte en una forma segura de deshacerse de las imágenes. Poco después, las fotos comenzaron a revelarse, y dado que los recuerdos de Willow fueron sacados primero, fueron los primeros en revelarse. La primera foto era una foto adorable de Willow sentada en un cubículo, irónicamente tomándose una foto para algún tipo de ocasión especial. Se veía adorable, pero su cabello estaba salvaje y loco. Luz lo arrulló. Oh, tú también tuviste una fase de cabello incómodo. Sabía que estábamos destinados a ser amigos. Le mostró a Willow una foto antigua de ella misma tomada de su teléfono celular humano, que la mostraba cuando era una niña pequeña con el cabello recogido en tres grandes trenzas, con cintas y pegatinas por todas partes. Willow se rió, como dos guisantes en una vaina. Luego se desarrollaron los siguientes recuerdos de Willow, mostrando recuerdos de ella jugando en el parque con sus padres, dándole una zanahoria a una araña lechera y abriendo un regalo en lo que parecía Navidad. Todos eran adorables, pero el último confundió a Luz. ¿Tienen Navidad en las Islas Hirvientes? Preguntó, señalando la foto. Willow inclinó la cabeza, ¿Navidad? No creo haber oído hablar de eso. Ese recuerdo es del festival de invierno, el día justo en medio del invierno, donde damos regalos y agradecemos a nuestras familias y seres queridos por un año más juntos. Luz sonrió. Genial. Suena como una mezcla de acción de gracias y Navidad. No puedo esperar a ver cómo es. ¿Sabes lo que no puedo esperar a ver? Dijo Willow, comenzando a sonreír con picardía mientras señalaba las imágenes de los recuerdos de Luz, un pequeño querubín. Luz se sonrojó y se rió mientras Willow miraba ansiosamente sus recuerdos, que habían comenzado a desarrollarse mientras hablaban de Navidad. El primer recuerdo fue de Luz cuando era una niña de unos siete años, sosteniendo a un cachorro con una pata vendada mientras un gatito jugaba con su pelo largo y rizado. El segundo mostraba a Luz un poco mayor y su mami juntas con un ramo de flores. El tercero también era de Luz y su mami, aunque esta vez volaban muy por encima de las nubes, ambos en sus formas angelicales no disfrazadas y Luz sostenida por su mami mientras volaban. El cuarto era de Luz y Kim riendo mientras Luz sostenía pedazos de pan a cada lado de su cabeza, y Kim tenía su cara asomando por un agujero en otro pedazo. La quinta y última imagen mostraba un evento después de la escuela hace apenas unos días, donde Luz y Willow habían ido a tomar Teto Axtol en un lindo café que Willow había querido mostrarle. Vaya, dos de estos recuerdos son de las últimas semanas. Señaló Willow. Luz se encogió de hombros. Estaba pensando en recuerdos felices. Ha sido una locura aquí, pero tengo más recuerdos felices aquí que en el reino humano. Además, mis recuerdos felices allí deben incluir cosas relacionadas con mi otra herencia. Willow asintió en comprensión, notando la imagen de Luz y Camila, que Luz estaba bajando con cuidado para poder destruirla rápidamente antes de que alguien más la viera y se diera cuenta de la verdad de lo que era. Era el único en el que Luz no estaba oculta, era extraño verla con las orejas redondas en las dos primeras fotos, pero también hizo que Willow frunciera el ceño al darse cuenta de algo. Aparte de las pequeñas alas de Luz, que Willow pensó que eran adorables, Luz no se veía muy diferente a su forma disfrazada en estas fotos, incluso tenía ojos color avellana en lugar de ámbar. Por otro lado, Camila tenía cabello blanco puro y ojos color ámbar como el verdadero yo actual de Luz, solo lucía cabello castaño y ojos color avellana cuando estaba disfrazada en la segunda imagen. Oye Luz, entiendo que te hayan crecido las alas, pero ¿por qué te ves tan diferente en esa foto? Willow preguntó en un susurro. Oh, eso fue antes de que mi magia despertara en mi primer día en las islas. Mi color real de cabello y ojos solo cambió a blanco y ámbar después de que mis alas crecieron y desbloqueé mi magia. Luz explicó. Willow asintió, saciada su curiosidad, pero Rasiel habló desde el anillo de Luz. Luz, ¿estás diciendo que esas diminutas alas eran los únicos rasgos angelicales que tenías en aquel entonces? Bueno, eso y las orejas puntiagudas. Luz respondió en voz baja. Como Willow ahora sabía sobre Rasiel, Luz no necesitaba preocuparse de que ella escuchara. ¿Por qué lo preguntas? Rasiel se quedó en silencio por un momento antes de responder. He conocido otros híbridos humano ángel, pero todos tenían rasgos angelicales completos, incluido cabello en algún tono de blanco u dorado y ojos en algún tono de dorado o azul. Si bien la gama de colores de piel es aproximadamente la misma entre los ángeles, humanos y brujas, el color de cabello y ojos no lo es. Nunca he oído hablar de un querubín con cabello naturalmente castaño u ojos color avellana. Luz parpadeó. Eh, mami nunca mencionó eso. Siempre decía que yo era un poco diferente porque soy mitad humana. ¿Crees que hay una razón diferente? No tengo absolutamente ninguna idea, tal vez nuestra especie ha evolucionado de alguna manera desde que fui sellado aquí en el reino demonio. Tendré que investigar una vez que tenga mi propio cuerpo nuevamente. Respondió Rasiel, su voz se apagó mientras sus pensamientos se iban a otra parte. Luz alareó, pero luego volvió su atención a Willow. Hizo una rápida ilusión para disfrazar el recuerdo de volar en los brazos de su madre, luego miró las fotografías de Willow y jaleó. Oh. Nos distrajimos tanto con mis recuerdos que no vimos el último de los tuyos. Las dos chicas miraron la última fotografía de Willow, que hacía tiempo que se había revelado. Al ver el recuerdo en él, Luz jaleó y Willow resopló. Mostraba a la pequeña Willow en una fiesta de cumpleaños con una pequeña Amity abrazándola. Así que es verdad. Tú y Amity solían ser amigos. Susurró Luz. Willow agarró la fotografía y le dio la vuelta. Énfasis en lo que solía ser, frunció el ceño. Luz frunció el ceño. Me enteré por escara antes. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Puedes decirme qué pasó? Willow suspiró y se cruzó de brazos. No hay mucho que contar. Al igual que tú, yo florecí tarde. Era aún peor en aquel entonces, ya que ni siquiera era buena en la magia de las plantas todavía, y Amity se cansó de tener un debilucho como amigo, así que le dijo yo a ella no quería que volviéramos a ser amigas. La amante de las plantas volvió a tomar la foto de ella y Amity cuando eran niñas. Este recuerdo es de la fiesta de cumpleaños de Amity. Parecía muy feliz de invitarme en ese momento, pero ese también fue el día en que conoció a Boscha y Skara. Supongo que le mostraron lo que era una bruja real y decidió patearme. A la acera incluso antes de que terminara la fiesta. Willow dijo, con ida y dolor en su voz. Los ojos de luz se abrieron como platos. Ahora lo sabía con certeza. Definitivamente era Willow con quien Odalia había obligado a Amity a dejar de ser amiga. De otra manera, no había manera de que Amity dejara a Willow a un lado tan rápidamente, especialmente porque parecía tan feliz con Willow en la foto del recuerdo. Willow, creo que deberíamos hablar con Amity. Creo que hubo más en esto de lo que sabes. Luz dijo seriamente. Luz, aprecio que intentes ayudar, pero está bien. Ya lo superé y Amity ya no se mete conmigo. Eso es suficiente para mí. Dijo Willow. Pero Willow, no creo que Amity haría algo tan cruel solo porque no eras buena en la magia. Tiene que haber más que eso. Si hablamos con ella y conocemos su versión de la historia, estaré seguro que ustedes dos podrían volver a ser amigos. Luz imploró. Willow le dio a Luz una pequeña sonrisa. ¿De verdad piensas eso, o simplemente quieres que me lleve bien con Amity porque estás enamorado de ella? Luz se puso roja como una remolacha y chilló. ¿De qué estás hablando? Yo no. Willow inmediatamente puso una mano sobre la boca de Luz, su expresión ahora se volvió seria. No intentes mentir. Solo te harás daño. Dijo con severidad, antes de sonreír de nuevo. Dijo. Honestamente, todos en la escuela saben que estás enamorado de Amity. Lo estás desde que comenzó el nuevo semestre. La única que no se ha dado cuenta es Amity. Willow explicó. El rostro de Luz se calentó tanto que estuvo segura de que estaba ardiendo. O está bien, entonces tal vez estoy un poco enamorado de Amity, ella es tan bonita y genial. Pe pero de eso no se trata esto, honestamente. Willow entrecerró los ojos. ¿Estás realmente convencido de que me estoy perdiendo algo, no? ¿Sí? ¿Sabes algo, algo que no puedes o no quieres decirme? Dijo Willow. No fue una pregunta. Luz asintió. No me corresponde a mí decirlo, pero sé en mi corazón que tú y Amity podrían volver a ser amigos si simplemente hablaran. Willow frunció el ceño. ¿Y si no quiero? Puede que haya sido la menos terrible de la pandilla de Boscha, pero aún así se metió conmigo. Entonces, entonces no te culparía. Pero creo que al menos mereces saber la verdad. Luz respondió. Ver a Luz lucir tan decidida y desesperada por ayudar hizo que el corazón de Willow se ablandara un poco. Su amiga realmente solo estaba tratando de ayudar, como siempre, y sinceramente Willow tenía curiosidad por saber la verdad a la que Luz seguía aludiendo. Si había algo además de su antigua debilidad que se interponía entre ella y Amity, entonces Willow quería saberlo. Y además, dado que Amity claramente también estaba enamorada de Luz, nuevamente, Luz fue la única que no se dio cuenta, y Willow era una de las mejores amigas de Luz, Amity estaba siendo muy amable con ella. Incluso se había disculpado en privado por ser una matona. Si no fuera por las viejas heridas causadas por su acoso, Willow podría haber intentado reiniciar su amistad sin la participación de Luz. Al final, ella decidió estar de acuerdo. Está bien. Iré contigo a hablar con Amity. Pero no prometo nada. Eso es todo lo que puedo pedir. Dijo Luz, sonriendo mientras abrazaba a su primera amiga. Durante el resto de su clase de fotografía, Willow y Luz buscaron en la cabeza de esta última una nueva foto de recuerdo que no expusiera su identidad como ángel, mientras también buscaban los recuerdos para destruir la que mostraba la verdadera forma de su mami. Le tomó un tiempo, ya que la mayoría de los recuerdos felices de Luz en el reino humano giraban en torno a su identidad angelical, pero finalmente encontró un dulce momento familiar en el que Luz, una niña pequeña, estaba siendo abrazada entre su mamá y su papá. A Luz actual se le nublaron los ojos, por lo que Willow le acarició la espalda reconfortantemente y en voz baja le dijo a Luz que podía hablar de ello en cualquier momento. Willow no conocía la historia completa allí, pero parecía obvio según la reacción de Luz que su padre ya no estaba con ellos. Una vez que terminó la clase, y la foto que mostraba a Ángel Camila fue destruida, Luz y Willow se dirigieron directamente a la cafetería para almorzar. Tenían el hábito de sentarse junto con Gus, ocasionalmente también se les unía a Amity, Scara y Barra o Amelia, por lo que en el momento en que llegaron, Luz se dirigió directamente hacia Amity, que acababa de llegar. Amity. ¿Podemos Willow y yo hablar? ¿En privado? Preguntó Luz. Amity sonrió y asintió, claro. Primero comamos el almuerzo y luego podremos ir a comer afuera. Es un buen día. Ambas chicas se sonrojaron al imaginarse haciendo un picnic juntas afuera, y Willow, que las observaba, se rió de ellas. Era lindo lo ajenos que eran ambos a los sentimientos del otro. Finalmente, los tres fueron a recoger sus bandejas de almuerzo y avisaron a sus amigos a donde iban, Gus optó por comer con el as, antes de salir y encontrar un lugar agradable para sentarse y comer a la sombra de algún árboles en el borde de la escuela. Una vez que estuvieron sentados y habían comido un poco de sus almuerzos, hoy había un pastel de carne misterioso que seguía tratando de alejarse, Amity finalmente preguntó. Entonces, ¿de qué querías hablar? Luz tragó su bocado de comida y respondió. Tú y Willow. O mejor dicho, exactamente por qué dejaron de ser amigos. Amity palideció, mirando temerosamente entre Luz y Willow. Si Luz supiera lo que había hecho a Amity, definitivamente la odiaría. ¿Te has oído hablar de eso? Amity preguntó nerviosamente. No pensó que Willow habría mencionado el tema, Skara me lo dijo. Dijo Luz, haciendo que la pelimenta frunciera el ceño. Si no fuera el cumpleaños de Skara al día siguiente, Amity le habría dicho a la chica bardo lo que pensaba. Entonces le pregunté a Willow y ella me contó lo que pasó en tu fiesta de cumpleaños hace años. El corazón de Amity se hundió y comenzó a llorar. Por eso Luz había pedido hablar con ella a solas. Iba a romper su amistad frente a Willow como justicia por lo que Amity le había hecho a la chica amante de las plantas. Luz nunca querría ser amiga de un matón. Ella era demasiado ángel para hacer de esto una humillación totalmente pública. Luz vio la lenta acumulación de lágrimas e inmediatamente asumió algo tremendamente diferente. Lo vio como si Amity sintiera una profunda vergüenza y arrepentimiento por lo que había hecho en el pasado saliendo a la superficie, lo que en realidad estaba más cerca de lo que suponía Amity. Amity, está bien. Entiendo cómo debes sentirte en este momento. Dijo Luz, inclinándose para frotar la espalda de la otra chica. Solo queremos escuchar su versión de la historia. Amity miró a Luz, confundida. ¿M mi versión? Pero pensé que si Willow te lo decía, entonces me odiarías. ¿Por qué querrías escuchar mi versión? Luz parece pensar que hay más. Dijo Willow, mirando a Amity con escepticismo. Está convencida de que hay algo que yo no sé, pero no puede decirme qué. Los ojos de Amity se abrieron cuando se dio cuenta de lo que Willow quería decir. Luz, ¿has estado hablando con los gemelos? Sí, pero no sobre ti. ¿No te acuerdas de la biblioteca? Luz dijo. Tenías miedo de que tu mamá se enterara de nuestra amistad y te hiciera dejar de ser amiga mía, pero luego dijiste tal como lo hizo ella antes de que de repente dejaras de hacerlo. Después de eso, Skara mencionó cómo tú y Willow solíamos ser amigos, y luego Willow me contó cómo de repente la interrumpiste y lo reconstruí todo. Willow miró a Amity con pura sorpresa. Espera, ¿por eso de repente dejaste de ser mi amiga? Ella preguntó. Su corazón se torció dolorosamente cuando Amity desvió la mirada, mirando hacia abajo con vergüenza mientras asentía. Tu mamá te hizo. Las lágrimas de Amity realmente comenzaron a derramarse. Lo siento mucho, Willow, Luz inmediatamente puso un brazo alrededor de los hombros de Amity para consolarla, logrando evitar sonrojarse concentrándose en hacer que su amiga se sintiera mejor en lugar de en la persona que le gusta. Willow estaba tan sorprendida que se quedó sentada aturdida, tratando de hacer frente mentalmente a lo que le acababan de decir. Que Amity la dejara a un lado había sido muy doloroso, y Willow había estado sin amigos durante años, hasta que conoció a Gus cuando ambos comenzaron la sección de la escuela secundaria de Exide. La ira que todavía sentía hacia Amity ardía, pero el conocimiento de que Amity se había visto obligada a renunciar a ella hizo que esa ira se sintiera mal. Sin embargo, la ira no se desvaneció. Amity, quiero que me cuentes todo. Desde mi punto de vista, me presenté a tu fiesta y nos estábamos divirtiendo, entonces de repente me arrastraste a tu habitación y me dijiste que me fuera, diciendo que estaba demasiado débil y que no quería ser mi amigo. Willow gruñó, luchando con su temperamento. Amity asintió débilmente. Willow merecía saberlo. Respirando profundamente y sacando fuerzas de la sonrisa comprensiva de luz, Amity explicó todo. Eras mi mejor amiga. Antes de que llegara luz, eras la única amiga real que tuve, la única amiga que elegí para mí, pero nunca debiste venir a esa fiesta. Te invité en contra de los deseos de mis padres, y no estaban contentos. Exigieron que cortara mis lazos contigo y que fuera amigo de Boscha y Escara, y si me negaba, cortarían esos lazos por mí. Me amenazaron con asegurarse de que nunca entrarías a Exide, no tuve elección. Lucio y Joe se quedaron sin aliento. Peer podrían realmente hacer eso. Son parte de la asociación de padres de criaturas y tienen estrechos vínculos con el aquelarre del emperador, además de estar en lo alto de los aquelarres de abominación y oráculo. Eso, combinado con las donaciones que dieron a la escuela, realmente podrían haberlo hecho. Mantuvo a Willow fuera. Amity dijo miserablemente. Willow retrocedió. Mis padres nunca habrían podido permitirse el lujo de enviarme a ese té. Epiderm, y me habrían comido viva en Glandus, Amity, ¿estabas tratando de protegerme? ¿Por qué nunca dijiste nada? Amity se negó a mirarla a los ojos, porque no lo merecía. Me quedé al margen y no hice nada mientras mis nuevos amigos te acosaban, terminé acostumbrándome tanto que también te acosé. Actué como si fuera mejor que tú, pero eso nunca fue el caso. La verdad. No eras demasiado débil para ser mi amigo, yo era demasiado débil para ser tuyo. Fue necesario verte finalmente romper después de que Boscha lastimó a Luz para que me diera cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas y lo equivocado que estaba. Después de todo eso no merecía volver arrastrándome hacia ti, y tenía miedo de que Luz me odiara si alguna vez se enteraba, así que me quedé callado. Estaba débil, y todo lo que puedo decir es que lo siento. Willow se agarró el pecho. Me lastimaste, nunca sabrás cuánto duele ser desechado por tu único amigo. Ella comenzó a llorar, debería odiarte. Por mi vida, no puedo entender por qué no lo hago. Después de todo lo que me hiciste, ¿por qué todavía quiero ser amigos otra vez? Ella comenzó a sollozar y Amity horrorizada se arrojó hacia la niña, abrazándola con fuerza. Willow intentó débilmente empujar a Amity, pero no tenía la voluntad y simplemente dejó que la otra chica la abrazara, ambas sollozando juntas. La ira, la vergüenza, la miseria y el arrepentimiento llenaron el aire mientras los dos lloraban, y Luz observaba, desgarrándose por simpatía. No sabía qué decirles a los dos, así que optó por no decir nada y en su lugar sacó la ocarina que Escará le había estado enseñando a tocar. Tocó una pequeña canción sencilla, el que Escará había estado usando para enseñarle a tocar el instrumento, llenando el aire con una pequeña melodía suave y dulce. No tenía magia, y había cierta aspereza obvia en la forma de tocar de luz debido a su inexperiencia, pero era tranquilizadora su manera y ayudaba a ocultar el sonido de su llanto de posibles espías. A Willow y Amity les tomó un poco de tiempo calmarse, y un poco más de tiempo para que finalmente se soltaran y se sentaran uno al lado del otro. Se sentían incómodos y tenían la cabeza y la garganta congestionadas por el llanto, por lo que Luz usó uno de los glifos de hielo de King para hacer un poco de hielo que los ayudara a enfriarse. Presionaron los bloques de hielo contra sus cabezas para refrescarse, bebieron un poco de leche de sus almuerzos y luego se secaron los ojos. Lamento haberme derrumbado así. Dijo Willow. No tienes nada que lamentar. Eres fuerte, Willow. Lamento haber tardado tanto en verlo. Amity respondió. Luz dejó su ocarina. ¿Están ustedes bien? Willow asintió, dándole a Luz una sonrisa llorosa. Lo soy. Pero Amity, no sé a dónde vamos a partir de ahora. Acepto tus disculpas y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero todavía duele. Quiero ser tu amigo otra vez, pero no lo hago. No sé si es y no sé si puedo perdonarte. Entiendo. Amity dijo. Ni siquiera merezco tanto. Pero si quieres, a mí también me gustaría volver a ser amigos. Luz intervino suavemente. Quizás tratar de empezar de nuevo desde el principio. Ambos todavía están heridos por diferentes razones, así que tómatelo con calma y haz las cosas a modo de prueba. Luego, si las cosas no funcionan, pueden tomar caminos separados. Willow y Amity intercambiaron miradas. Estoy dispuesto si tú lo estás. Dijo Amity, con un toque de esperanza en su voz. Yo, creo que me gustaría eso. Willow asintió. Si vamos a empezar desde el principio entonces, ella le ofreció la mano. Hola, soy Willow Park. Amity se rió y tomó su mano. Soy Amity Blit. Las dos chicas se dieron la mano y se echaron a reír, lo que hizo que el corazón de Luz se acelerara. No pudo evitar abrazarlos a ambos, haciendo que Amity se sonrojara nuevamente y Willow sonriera de satisfacción, especialmente porque Luz también estaba tratando de no sonrojarse. Estoy tan feliz por ustedes. Deberíamos pasar el rato y hacer algo juntos. Ya saben, empezar esta nueva amistad con el pie derecho. Sugirió Luz alegremente. Esa no es una mala idea. ¿Alguna sugerencia, Amity? Willow preguntó. Podríamos ir a nadar al lago a la cuna, como cuando éramos niños. ¿Tienes traje de baño, Luz? Luz negó con la cabeza. No. Se me acabó el último unos meses antes del verano y no me he molestado en comprar uno nuevo. Willow sonrió. Entonces tal vez los tres deberíamos ir a comprar trajes de baño primero. Eres una bruja a la moda, Amity. Serías perfecta para ayudar a Luz. Tanto Luz como Amity se sonrojaron intensamente ante la idea de ir juntas a comprar trajes de baño. A ambos les gustó mucho la idea, pero ninguno quería que el otro se diera cuenta de lo mucho que les gustaba. Ninguno quería descartar la idea tampoco, por temor a que el otro pensara que simplemente no querían ir con ellos. M tal vez deberíamos intentar algo más. Estoy bastante seguro de que ahora mismo es la temporada de Sahajin, por lo que podría ser peligroso en el lago. Dijo Amity, ideando una excusa apresurada. Con mi suerte, definitivamente nos atacarían. Luz estuvo de acuerdo. HMM, ¿qué tal la fiesta de cumpleaños de Skara? Tu antigua amistad terminó en una fiesta de cumpleaños, así que ¿no sería divertido comenzar la nueva en otra fiesta? Ya sabes, convertir viejos malos recuerdos en algo positivo. De hecho, me gusta ese plan. De todos modos iba a ir contigo como tu acompañante. Will estuvo de acuerdo. Sin embargo, Amity parecía dudosa. No lo sé, mis padres también estarán allí, y si descubren que soy amigo de Willow otra vez, podrían hacer algo terrible. Incluso podrían intentar expulsar a Willow de Exide. Pero Willow es fuerte ahora. Seguramente ya no les importaría, ¿verdad? Dijo Luz. Definitivamente ayudaría. Amity admitió. Pero su situación familiar también es un problema. Los Parks son buenas personas, pero son una familia normal. No son élites como las familias Alembic y Cadence. Luz y Willow intercambiaron ceños fruncidos, luego Willow preguntó. ¿Qué pasa con Luz? ¿Tus padres tendrían algún problema con ella? Probablemente, si fuera mi fiesta y no la de Skara, dudo que me hubieran permitido invitarla. De hecho, mamá definitivamente tendría un problema con ella, dijo Amity con tristeza. Solo tu mamá. ¿Qué pasa con tu papá? ¿No dijiste que tus padres te hicieron romper tu amistad con Willow? Preguntó Luz. Técnicamente sí, pero papá solo estaba haciendo lo que mamá le dijo. En realidad, no presta atención a nada más que a su trabajo, y simplemente repite como un loro todo lo que mamá dice. No creo que sea consciente de lo que ella le hace decirle a veces. Explicó la chica de cabello menta. Luz zarareó cuando se le ocurrió una idea. ¿Crees que tu papá querría que dejaras de ser amigo de Willow o de mí sin que tu mamá se lo dijera? Amity resopló. De ninguna manera. Los Blitz solían ser una familia común. Mamá era de una familia noble. Espera, ¿en serio? No lo sabía. Exclamó Willow. Sí. No sé la historia completa. Papá lo mencionó una vez mientras lo ayudaba en su taller, pero mamá se enojó y lo hizo parar. No me atreví a preguntarle y papá no me lo trajo. Vuelve a levantarte ahora que sabe que esto molestará a mamá. Amity explicó. Luz comenzó a sonreír. Si tu papá era de una familia común, entonces podemos usar eso para convencer a tus padres de que Willow es increíble. Solo tenemos que recordarles que todas las familias élite tienen que comenzar en alguna parte. Podemos usar el crecimiento de Willow para convertirlo en una familia común. Top student como prueba de que va a algún lugar en la vida, tal como lo fue tu papá, Amity. Willow y Amity intercambiaron miradas, la primera curiosa y la segunda preocupada. Supongo que eso podría funcionar, pero si falla, mamá los tendrá a ambos en la mira. Podrían ser expulsados de Exide. La sonrisa de Luz se hizo más amplia. ¿En serio? ¿Quién tiene más poder en Exide? ¿La asociación de padres de criaturas o la que la re del emperador? Las otras chicas se quedaron sin aliento al ver a dónde iba Luz con esto. Aparte de las pocas personas que sabían que Luz era un ángel, todos los que sabían de ella creían que era la hija de la dama Boo y también su aprendiz, lo que la convertía en sobrina de Lilith Clautorne, la bruja principal de la que la re del emperador. Odalia nunca podría conseguir que Bump echara a Luz de la escuela si Lilith interviniera, y Luz definitivamente conseguiría que Lilith también protegiera a Willow. Con esa conexión particular a su disposición, el arma principal de Odalia contra ellos sería neutralizada. Seguro que todavía podría hacerle las cosas desagradables en casa a Amity, pero la chica todavía era la aprendiz de Lilith, así que Odalia incluso estaría limitada allí. Esto realmente podría funcionar. Si aprovechamos el crecimiento de Willow junto con la conexión de Luz con Lilith y la dama Boo, podríamos lograr que mamá cambie de opinión. Amity sonrió emocionada. Suena cruel, pero casi espero que Odalia intente meterse con nosotros, solo para que podamos ver a Lilith abocetearla. Willow sonrió. ¿Entonces estamos de acuerdo? Preguntó Luz. Las otras chicas se sintieron con la cabeza en señal de aprobación. ¡Genial! Ahora tengo algo especial planeado para recordarle a Odalia con quien se está metiendo, pero para que eso funcione, necesitaré que tomes a Willow como tu acompañante, a Amity. Amity estuvo de acuerdo de inmediato. Mamá lo odiará, pero puedo manejar eso. Supongo que quieres invitar a la señorita Lilith como tu acompañante. Luz sacudió la cabeza con una sonrisa. Oh no, tengo algo más planeado. Después de todo, todos los demás invitados tendrán a sus padres allí, ¿verdad? Amity y Willow se quedaron boquiabiertas ante Luz, quien se reía con picardía. Tenían la sensación de que la fiesta de mañana por la noche iba a ser un poco más emocionante de lo que habían creído originalmente. La noche siguiente, Luz aterrizó frente a Cadence Family Estate, que estaba situada en la zona de clase alta de Bonesborough. Con ella estaba su acompañante. Nada menos que Eda, la dama Búho, que vestía su habitual vestido rojo y se hacía pasar por su madre. La dama Búho estaba sonriendo ampliamente. Luz le había contado el plan y no podía esperar para joder a la pequeña y remilgada Odalia. Honestamente, ayudar a Flowers and Box fue simplemente un feliz bono. La propia Luz se había vestido un poco para la ocasión, cambiando su habitual camisa con capucha, pantalones cortos vaqueros y mallas por lo que ella llamó su traje de bruja con un lado oscuro. Era un lindo vestido negro de Ayoen sin mangas y con una falda en capas que se ensanchaba agradablemente, así como una banda amarilla alrededor de la cintura y una pequeña luna creciente en el pecho. Eda había visto el conjunto y pensó que parecía una versión pícara de la ropa informal elegante más estándar para jóvenes brujas, por lo que lo consideró perfecto para su hija y le regaló a Luz unas botas negras similares a las suyas para completar el look. ¿Recuerdas el plan, Eda? Preguntó Luz, sosteniendo un regalo envuelto para Escara. Por supuesto. Todo lo que tengo que hacer es mostrarme como de costumbre con los otros adultos y estar atento a tu hechizo de Luz. Si veo eso, vendré y pondré a Odalia en su lugar. Eda sonrió. Por cierto, ¿cómo convenciste a esta chica Escara para que me dejara venir? Luz sonrió. ¿Estás bromeando? Cuando le pregunté esta mañana si le parecía bien, prácticamente aprovechó la oportunidad. Dijo que tener a la dama Buu en su fiesta lo convertiría en el evento social de la temporada. Eda se pavoneó. Por supuesto que sí. Soy el alma de cualquier fiesta, Kid. Lástima que no pudimos traer a King. Se lo habría pasado muy bien convirtiéndose en el centro de atención. Lo sé, pero no quiero desviar la atención de Escara, y solo se me permitió uno más uno. Por eso no pude traer a Gus también. Dijo Luz. Cuando ella y yo le contaron a Gus su plan, él se alegró de no estar de acuerdo con ellos. Se había ofrecido como voluntario para quedarse en Owl House y pasar el rato con King y Oti mientras Eda y Luz estaban fuera para poder conseguir una entrevista con uno de ellos para su clase de periodismo. Ya había tenido que conseguir una extensión debido a su necesidad de perfección, por lo que realmente no tenía tiempo para ir a una fiesta de todos modos, especialmente una donde dudaba que la prensa fuera permitida. Había estado entrevistando a Oti cuando se marchaban, y la expresión de confusión en su rostro mientras Oti hablaba todavía hacía de ir a Luz. Dejando eso de lado, Luz finalmente echó un buen vistazo a Cadence Familia State. Era una de las fincas más pequeñas, pero todavía era bastante grande, con una casa solariega justo en el centro y un terreno extenso y bien cuidado que incluía un laberinto de setos y un sendero que bajaba por el acantilado detrás de la finca hasta una pequeña cala privada, que también pertenecía a la familia Cadence. Scara había dicho que quería hacer la fiesta en la cala, pero como su cumpleaños era un día escolar y su fiesta tenía que realizarse más tarde ese mismo día para acomodar eso, la cala estaba fuera de discusión debido a las mareas hirvientes. Luz y Edda caminaron hasta la puerta principal de la finca, donde encontraron a Amity y Uiyo esperándolas. Amity llevaba una versión un poco más elegante de su ropa casual normal, con detalles morados añadidos, mientras que Uiyo llevaba un bonito vestido verde bosque y se había recogido el pelo en un moño. Hola chicos. Ambos se ven increíbles. Luz felicitó, sus ojos se detuvieron especialmente en Amity. Gracias. Te ves muy bien. Respondió Amity, tratando de evitar sonrojarse. Luz le sonrió y luego preguntó, tus padres ya están aquí. Amity asintió, están socializando con los otros adultos. ¿Estamos listos para hacer esto? Lo soy. No puedo esperar para pegarle a Odalia. Uiyo sonrió, algo de su ira reprimida se filtró en su sonrisa, haciéndola parecer un poco peligrosa. Edda se rió y le dio una palmada en la espalda a Uiyo. Parece que a este pequeño Aleli le están saliendo algunas espinas. Vamos, que comience esta fiesta. Como invitados reales, Luz y Amity se acercaron a la puerta de Cadence Manor y llamaron a ella. Pronto fue respondido por un hombre vestido de mayordomo rojo y blanco, que preguntó sus nombres e invitaciones. Las chicas entregaron las invitaciones de mariposas y se presentaron a sí mismas y a sus acompañantes, después de lo cual el mayordomo asintió y lanzó un hechizo, convirtiendo las invitaciones nuevamente en mariposas normales y dejándolas volar hacia un árbol cercano, donde docenas de mariposas similares estaban esperando. Por favor sígame. Dijo el mayordomo, haciendo señas a las cuatro damas para que entrarán a la casa. Los condujo a través del elegante vestíbulo hasta lo que sólo podría describirse como un pequeño salón de baile, aproximadamente del tamaño de la cafetería Exide. Estaba lleno de gente y decorado con varias decoraciones de cumpleaños con temas musicales, como globos con forma de notas musicales y pancartas con forma de partituras. Las personas presentes eran todas brujas y demonios que Luz reconoció de la escuela, así como sus padres. Posca, O, Cat, Amelia, Jeb y Roger eran los principales que Luz conocía, y sus padres eran bastante fáciles de distinguir porque se parecían mucho a sus hijos. Es cara, vestida con un hermoso vestido rojo y una tiara plateada, era el centro de atención y bailaba con sus amigas mientras una banda tocaba en un escenario al final de la sala. Al llegar a la habitación, el mayordomo los hizo esperar mientras los anunciaba a los demás invitados. Ahora presentamos a Luz Noceda y su invitada Eda Clautorne, a Mitty Bligt y su invitada, Willow Park. Todos en la fiesta se giraron para ver a los recién llegados, y los adultos se centraron principalmente en Eda, a quien naturalmente conocían como la infamedad Mabuo. Sin embargo uno estaba más concentrado en Willow, y era obvio quién era ella con una sola mirada. La plaga de Odalia. La mejor manera en que Luz podía describir a Odalia era como una versión malvada del universo de la Amity adulta. Era una mujer de apariencia madura, con una constitución curvilínea y un rostro que se parecía al de Amity si estuviera fusionada con Cruella de Ville. Su cabello era de un tono menta similar al teñido de Amity, y sus ojos eran de un azul helado que brillaban con disgusto al ver a Willow en compañía de su hija. Estaba vestida con pantalones negros, una blusa violeta y un chaleco blanco con un patrón de flores de color púrpura, y alrededor de su cuello había un collar estilo Golotai, con una gran piedra de oráculo de color púrpura claro ensartada en él. Al lado de la mujer de aspecto disgustado había un hombre que Luz asumió que era el padre de Amity, Alador. Era un hombre de aspecto desaliñado que también parecía estar medio dormido de pie, y llevaba lo que parecía ser un par de pantalones gris claro puestos apresuradamente y una bata de laboratorio gris oscuro, así como gafas con lentes de color púrpura en la frente. Su cabello estaba desordenado y era del mismo color marrón que las raíces de Amity, y tenía una barba incipiente y bolsas debajo de sus ojos dorados. Estaba claro que él fue de quien Amity obtuvo su color, incluso si Odalia había hecho que Amity se teñiera el cabello para combinar con el resto de las bligs. Parecía que Odalia estaba intentando con todas sus fuerzas no hacer una escena con su enojo y comenzó a acercarse a los recién llegados lo más cortésmente que pudo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, Skara emocionada llegó corriendo y abrazó a Luz y a Amity. Finalmente están aquí. Ustedes son los últimos en llegar, además de los invitados especiales de mi papá. Me preocupaba que no aparecieran. Skara sonrió. ¿Y perderte tu gran día? De ninguna manera. Eda nos retrasó un poco. Luz sonrió mientras Eda se movía el cabello. Se llama llegar tarde a la moda. Además, una perfección como esta lleva tiempo. Dijo la dama búho con un guiño que hizo reír a las chicas. Personalmente, Luz pensó que Eda se veía exactamente igual que siempre, aunque ciertamente eso era bastante bueno. Eda siempre vistió elegantemente. Amity y Luz luego le ofrecieron sus regalos a Skara, quien los tomó con un grito de alegría. Sí, regalos. Veamos qué son. La chica barda no dudó en abrir las cajas de colores brillantes para acceder a su contenido. Amity le regaló un nuevo collar con un colgante con forma de grupeto. Un símbolo musical que se asemeja a la letra S, para coincidir con el nombre de Skara, que parecía estar hecho de una especie de cristales de color rojo intenso. Luz le dio un reproductor mp3 humano cargado con todas las canciones que Luz podía meter, así como un libro de partituras para artistas humanos. Skara agradeció efusivamente a las niñas por sus regalos y luego se volvió para sonreírle a Willow. Hola Willow. Perdón por pasarte por alto. El verde te queda muy bien. Dijo Skara, felicitando el vestido de Willow. Un, gracias Skara. Willow sonrió torpemente. Skara nunca había sido un matón activo. Solo uno de los seguidores de Boscha, pero Willow todavía tenía algunos sentimientos heridos hacia ella. Lo siento, no traje un regalo. Skara la despidió. Es totalmente genial. Para ser honesta, me alegra que hayas aparecido dadas algunas de las cosas por las que ayudé a Boscha a pasar. La chica pareció brevemente avergonzada de sí misma, realmente no fue genial de mi parte, y yo, lo siento. Apesta que casi me hayas arrancado la cabeza con esa abominación vegetal para darme cuenta de lo mal que me había puesto, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Por eso le dije a Luz que estaba de acuerdo con su plan de conseguirlo. Amity y tú volvamos a ser amigos, sin que los Blitz se enojen. Willow logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias por disculparte, Skara. Skara le guiñó un ojo a la niña. No hay problema. Ahora vamos, quiero presentarte a mi papá, así podremos disfrutar de la fiesta. La cumpleañera agarró a Willow y Luz de la mano y las arrastró hacia donde los adultos estaban celebrando la corte, mientras Eda y Amity la seguían. En el centro del grupo de padres estaba el padre de Skara. Severín Cadence, el tercer miembro mejor clasificado del bar Coven. Era un hombre alto y muy guapo con piel unos tonos más oscura que la de Skara y cabello negro como boca de lobo. Tenía barba de chivo y un rostro cincelado con una expresión amable, además de brillantes ojos plateados similares a los de su hija. Estaba vestido con un smoking blanco muy elegante con corbata roja, camisa y una rosa en el pecho, y en el momento en que vio acercarse a su hija, detuvo su conversación con un demonio murciélago y su esposa bruja, Luz asumió que eran los padres de Rogier. Y extendió los brazos. Skara soltó a Willow y Luz y felizmente saltó a sus brazos, siendo girada por su musculoso padre. Ah, ahí está mi niña. Veo que han llegado los últimos invitados. Severín sonrió, su voz profunda y alegre. ¿Sí? Déjame presentarles a Luz y Willow. Dijo Skara mientras su padre la bajaba. Es un placer conocerlas, señoras. Siempre me alegra ver a mi Skara hacer nuevos amigos. Dijo Severín, ofreciendo su mano a las chicas. Luz y Willow estrecharon la mano que le ofrecían y le sonrieron. Parecía ser un hombre muy amigable y extremadamente cariñoso con su hija. Encantado de conocerlo también, señor. Luz respondió. Por favor, llámame Severín. Eso se aplica a los dos. Dijo. Ahora Luz, escuché que estás en la carrera de bardo con mi hija. ¿Sí? Skara me ha estado ayudando mucho. Gracias a ella, puedo tocar una canción completa en la ocarina a pesar de que solo llevo un par de semanas aprendiéndola. Skara asintió con una gran sonrisa, mientras su padre inflaba el pecho con orgullo. Esa es mi pequeña. ¿Alguna posibilidad de verte en Barcoven dentro de unos años? La sonrisa de Luz vaciló un poco. Uh, probablemente no. No soy muy bueno en todo el asunto del aquelarre, pero si fuera a unirme a uno, el Barcoven definitivamente estaría muy arriba. Ja. Buena respuesta. Creo que debería haber esperado eso de la hija de la dama Buro. Hablando de, Severín miró a Eda y le estrechó la mano, qué bueno verte de nuevo, Eralin. Me alegró saber de Skara. ¿Qué luz te iba a traer? Eda sonrió. Me alegro de estar aquí. Ciertamente has crecido desde ese pequeño mocoso que eras en la escuela. De hecho, te has puesto un poco sexy. Casi extraño al pequeño tonto que eras en la escuela. Papá solía ser un tonto. Skara jadeó y su sonrisa no flaqueó ni por un instante. Severín se sonrojó ligeramente mientras Eda se reía. Oh, sí, él era un año menor que yo y un verdadero nerd de la música. Aunque como eres ahora, Sebie, me sorprende que no tengas que luchar contra admiradores. Estuve allí, hice eso. No funcionó. Severín se encogió antes de poner una mano sobre la cabeza de su hija. Ahora la única dama en mi vida es mi pequeña sinfonía aquí. Skara se inclinó hacia el toque de su padre y Luz sintió un calor en el pecho. Después de que le contaron sobre la podrida madre de Skara, se alegró mucho de ver que su padre era tan amable como Skara decía que era. En ese momento, dos nuevas personas se acercaron para unirse a la conversación, lo que hizo que todo el grupo desconfiara. Eran Odalía y Alador. El primero sonriendo fríamente mientras que el segundo todavía parecía apenas consciente. Bueno, bueno, si no es Edalinclautone. Ha pasado tanto tiempo. Saludó Odalía. Odalía, qué delicia volver a verte. Eda mintió entre dientes. Y tú también, Alador. Todavía parece que tienes más café en la sangre que sangre real. Alador sonrió adormilado. Estoy experimentando con la creación de un saco de cafeína para adherir al corazón de una bruja, junto con el saco biliar. Lamentablemente, el aquelarre de curación se niega a ayudar. Eda y Severín se vieron, mientras Odalía forzaba una risita educada y los niños intercambiaban miradas de desconcertada diversión. Excepto por Amity, por supuesto, que tenía la cara en la palma de su mano mientras se sonrojaba de vergüenza. Odalía luego entrecerró los ojos hacia Willow y Luz, antes de mirar a Eda con otra sonrisa falsa. No tenía idea de que nuestras hijas fueran amigas. Qué, agradable, sorpresa. Oh, sí, Bob y Luz son tan tontos como ladrones. Me recuerdan un poco a Rainstorm y a mí cuando estábamos en la escuela. No es muy sorprendente en realidad. Ellas y Willow son tres de las brujas más duras de Exide. El ojo de Odalía tembló casi imperceptiblemente cuando sus ojos se dirigieron a Willow. La chica con gafas le devolvió la mirada desafiante, incluso cuando sintió una punzada de miedo en el pecho. Sí, me sorprende ver a Willow como invitada de mi hija. ¿Cómo sucedió eso, Amity? Amity tragó saliva. Incluso con tanta gente apoyándola, todavía se sentía aterrorizada de desafiar a su madre. Un, yo, fue interrumpida por Eda empujándola ligeramente, a Luz, Willow y Escarajuntas, luego hacia la pista de baile. Vamos Odalía, esto es una fiesta y ya hemos mantenido a las niñas alejadas de sus amigos por bastante tiempo. Déjalas que se diviertan, si quieres hablar, entonces estoy disponible. Podemos ponernos al día y recordar nuestros días escolares. ¿Recuerdas cuando se te llenó la cara de Escarguts cuando mis abominaciones se revelaron? Eda sonrió. Odalía se sonrojó mientras intentaba controlar su ira. C, ¿cómo podría olvidarlo? Ella sonrió con los dientes apretados. Eda sonrió y luego empujó a las chicas para que se alejaran, mientras Luz la miraba inquisitivamente. Este no había sido el plan que habían discutido. La dama Boo debió saber lo que Luz estaba pensando, porque le susurró al oído. Cuanto más nerviosa e impaciente se ponga Odalía, más fácil será jugar con ella y salirse con la suya. La mantendré distraída con viejas historias vergonzosas y me aseguraré de que su compostura esté completamente rota. Luego, cuando finalmente hablen con ella, la tendrás a la defensiva. El joven ángel sonrió maliciosamente a su mentor, luego asintió y ayudó a arrastrar a los demás hacia el resto de los invitados a la fiesta, susurrándoles el plan actualizado a medida que avanzaban. Willow y Escargut inmediatamente estuvieron de acuerdo, mientras que Amity solo parecía nerviosa. Esos nervios pronto se desvanecieron cuando comenzaron a pasar el rato con los demás invitados, comiendo deliciosos entremeses, bailando con la banda que tocaba y, en general, pasándola muy bien. Los otros invitados los recibieron con los brazos abiertos y Willow se encontró siendo aceptada por ellos como si hubiera sido uno de ellos durante años. Incluso Boscha estaba siendo cortés con ella y Luz, aunque solo fuera porque no quería arruinar el cumpleaños de su mejor amiga iniciando una pelea. De hecho, algunos de los invitados, a saber, Kat, Boyge, se disculparon en voz baja por su participación en el acoso a ella a lo largo de los años, ya sea directamente o simplemente quedándose al margen y sin hacer nada. Era extraño, y Willow no podía negar que la hacía muy feliz ver que tan alto había subido su estrella desde que Luz había llegado a su vida, pero una parte de ella también se sentía amargada y un poco insegura. ¿Estaban siendo amables con ella ahora porque le tenían miedo después de su sobrecarga biliar? ¿O porque ahora era una de las mejores estudiantes? ¿Se dieron cuenta de que se habían equivocado para empezar, o fue simplemente porque Willow ya no era mitad bruja? Afortunadamente, Willow no pudo caer demasiado en la inseguridad, ya que tanto Luz como Amity se aseguraron de que ella se distrajera divirtiéndose. Luz bailó con entusiasmo con todos, incluso si su baile era poco ortodoxo según los estándares de las brujas, y probablemente también según los estándares de los ángeles y los humanos, mientras Amity se quedaba cerca de Willow y charlaba alegremente con ella, haciéndola sentir como en los viejos tiempos. Sinceramente, fue un poco impactante para ambos la facilidad con la que volvían a su antigua amistad, siempre y cuando no pensaran en la amargura o la culpa que aún sentían detrás de todo. Willow incluso se encontró recuperándose de algunas de las burlas de Amity a lo largo de los años, burlándose ligeramente de ella sobre su obvio enamoramiento por Luz. Fue divertido y a medida que la fiesta avanzaba y Luz y Willow se sentían más cómodas con los otros amigos de Skara, se abrieron más. Eventualmente montaron su propio espectáculo con su magia. Luz dibujó algunos grifos de hielo para crear nieve, que Amity usó su magia de hielo para darle forma de cuerpos, mientras que Willow cultivó calabazas con la forma de las cabezas de los invitados a la fiesta, que luego se colocaron en cuerpos de nieve iguales, que Willow y Amity animaron con una combinación de magia de abominación y esqueletos de beat para que imitaran los movimientos de la persona en la que se basaban. Todos los adolescentes se rieron y comenzaron a jugar con las réplicas nevadas, que Luz apodó abominación muñecos de nieve, mientras los padres quedaban impresionados por la exhibición de magia. Mientras tanto, Eda también estaba pasando el mejor momento de su vida. Su exuberancia y las historias de sus viejos maleficios, en su mayoría vergonzosos sobre Odalia, la convirtieron en el centro de atención, especialmente entre aquellos padres que habían ido a Exide con ella en su juventud. Los pocos que habían ido a ST. Epidermoglandus estaban desconcertados por las locuras que había hecho, mientras que Odalia estaba furiosa mientras luchaba por mantener una fachada agradable ante los otros padres. Si se quebraba y le exigía a Eda que se detuviera, solo la haría quedar mal y su reputación, por lo que la mujer se vio obligada a soportarlo. A Eda le encantó cada segundo y lo consideró un castigo justo por interponerse en la amistad de un par de niñas pequeñas. Después de dos horas de fiesta, un mayordomo se acercó a Severín y le susurró algo al oído, haciéndolo sonreír con entusiasmo. Despidió al mayordomo a su puesto, luego tomó un tenedor y golpeó su copa de vino con él, indicando a todos que se volvieran hacia él. Buenas noches, amigos míos. ¿Cómo están disfrutando todos de la fiesta de cumpleaños número 15 de mi hija? Preguntó Severín, sonriendo mientras lentamente se dirigía hacia las puertas del vestíbulo. Todos los adolescentes aplaudieron y los padres aplaudieron cortésmente, excluyendo a Eda, que aplaudió como los niños. Maravilloso, maravilloso. Pero la noche aún es joven, y tengo un par de invitados muy especiales que estoy muy feliz de presentarles a todos. Por favor, bienvenidos, Severín chasqueó los dedos y las puertas del salón se abrieron, dejando caminar a dos figuras. En la habitación. El jefe del bar Coven y mi mentor, Scooter Crane. Y su segundo al mando y mi viejo amigo, Rainer Whispers. Scara gritó de excitada alegría, mientras los demás vitoreaban o aplaudían. Luz fue una de las que aplaudió, examinando con curiosidad a los dos. Scooter Crane era uno de los líderes del aquelarre que no había visto en persona antes, solo una imagen simplificada de él en un estandarte del aquelarre. Él no había estado atendiendo el puesto del aquelarre de bardos en la convención como los demás que Luz había visto en persona, y ahora que lo había visto, era obvio por qué. El hombre era viejo, mayor incluso de lo que parecía Eda cuando sufrió todos los efectos de la maldición en su cuerpo. Era un anciano encorvado con rasgos de bruja en su mayoría estándar, aunque claramente también tenía algo de sangre de demonio, ya que tenía cuernos simples sobre su cabeza y manos grandes con garras. Su piel también era de un rojo muy descolorido, que contrastaba marcadamente con el bigote gris y el pelo corto que lucía. Llevaba gafas gruesas de lentes redondos sobre los ojos que parecían perpetuamente cerrados, vestía una túnica negra y roja y caminaba con un bastón con forma de nota musical. Pero no fue Scooter quien realmente interesó a Luz, sino su segundo al mando, Rainer Whispers. Había oído hablar un poco de ellos. El director Bump se había referido a unos MX. Whispers que sabían con Eda cuando era niño, y Skara también los había mencionado un par de veces, incluido el feo rumor que su madre había comenzado acerca de que ellos eran los verdaderos padres de Skara. Luego, por supuesto, estaba la propia Eda, quien una vez llamó a Rainer su vieja amiga y se refirió a ellos como Rainer Storm al principio de la fiesta. Sin embargo, Eda se había resistido a cualquier intento de Luz de saber más y le había impedido preguntarle diciendo que era algo demasiado personal para querer contárselo a Luz. La niña lanzó una breve mirada hacia su mentora y vio que Eda se había quedado boquiabierta al ver a Labardo, y sus ojos tenían tanto alegría como tristeza. Luz se volvió hacia Rainer y los miró con atención. Eran delgados y tenían una figura andrógina, con una piel aproximadamente un tono más oscura que la de Luz. Su rostro era agradable y tenía rasgos suaves con una gran sonrisa y hermosos ojos verdes, y su cabello corto era de un verde menta muy claro que parecía casi blanco. Llevaban grandes anteojos con lentes redondos, similares a los de Scooter, y un único arete largo en la oreja derecha, y vestían pantalones rojos con botas grises y una túnica negra con botones y adornos dorados, un cuello color burdeos, blanco hasta el codo. Mangas y un cinturón de color tostado. A Luz le gustaba mucho su estilo y, en comparación con Scooter, que se veía bastante cómodo con la atención de todos, Rainer parecía tímido, lo que a Luz le pareció dulce. Los dos bardos saludaron a los demás invitados y luego Scooter dijo. Gracias por invitarnos, Severin. Es maravilloso para nosotros estar aquí en ¿Dónde estamos otra vez? Rainer se inclinó y susurró. La fiesta de cumpleaños de la joven es cara. El cumpleaños de la pequeña es cara. Se ha vuelto mayor otra vez. No acaba de cumplir nueve años. Los jóvenes de hoy en día realmente crecen rápido. Scooter se rió. Los demás invitados se rieron ante el comentario del anciano. Claramente se estaba volviendo un poco senil en su vejez. Rainer lo corrigió suavemente, mientras intentaba contener su propia risa. ¿Qué? 15. ¿Cuándo pasó eso? Hoy, tío Scooter. Por eso es mi cumpleaños. Es cara se rió y corrió hacia el anciano para abrazarlo. Scooter sonrió alegremente y le dio unas palmaditas en la espalda a la niña con sus grandes manos. Oh, ahí está la pequeña sinfonía de Severin. Estás creciendo demasiado rápido. Dijo Scooter. Eso es lo que papá siempre dice. Dijo Es cara, luego miró a Rainer. Hola Rainer. Hola Es cara. Rainer respondió con una sonrisa. Feliz cumpleaños. Jeje, gracias. Si ustedes dos están aquí, entonces eso solo puede significar una cosa. Tú y papá van a actuar. Es cara sonrió. Eso somos. Una vez que la banda haya terminado su presentación, subiremos al escenario. Declaró Scooter. Cuando se trataba de música, todos los signos de senilidades aparecían del anciano, que en cambio parecía rejuvenecer unos 10 años. Genial. ¿Puedo unirme a ti también? Quiero mostrar lo bien que he tocado el arpa desde la última vez que me visitaste. Preguntó Es cara con entusiasmo. Suena como una idea maravillosa. Su padre dijo. ¿Por qué no invitas a tu amiga Luz a unirse a nosotros también? De esa manera los mejores estudiantes pasados y presentes de la pista de bardos podrán tocar juntos. Al escuchar su nombre mencionado, Luz se acercó. No creo que esté siquiera cerca de ser un estudiante destacado en la carrera de bardos todavía, pero no me importaría unirme. Puedo invocar mi ocarina si así lo deseas, Es cara. No, mejor canta. Tienes la voz para ello, así que muéstrala. Dijo Es cara, antes de presentar formalmente a Luz a Scooter y Reine. Encantado de conocerte, Luz. Es raro encontrar a alguien que pueda usar magia de bardo a través del canto. Estoy deseando escucharlo. Dijo Reine amablemente, ofreciéndole a Luz su mano para que la estrechara. Cuando el joven ángel les estrechó la mano, Severin sonrió. Eso no es todo lo que deberías esperar. Luz trajo a su madre como invitada, y resulta que ella es un viejo amor tuyo. Reine parpadeó confundida y luego miró hacia donde señalaba Severin. Caminando hacia ellos entre la multitud de padres estaba la única cara que nunca esperaron ver. E. Eda. Eda sonrió, aunque esta vez fue un poco forzada. Reine Whispers. Ha pasado demasiado tiempo. La mandíbula de Luz quedó abierta. Reine no era solo un viejo amigo de Eda, sino que eran un viejo amor. Habían salido. No es de extrañar que Eda no hubiera querido hablar de ello. A Eda nunca le gustó hablar de sus relaciones pasadas, y Luz se dio cuenta con solo mirar a Reine que esta había sido diferente para Eda. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Reine, un sonrojo comenzando a formarse en sus mejillas. Estoy aquí con mi hija y mi aprendiz, Luz. Dijo Eda, dándole una ligera palmada en la espalda a Luz. Tienes un niño. Reine jaleó, mirando a Luz de arriba a abajo aún más de cerca. Cuanto más miraban, más comenzaban a adquirir un incómodo tono verde. Nunca hubiera pensado. Sí, una gran sorpresa para todos, lo sé. Eda puso los ojos en blanco, es bueno verte, Reine. Deberíamos ponernos al día mientras estás aquí. Reine tragó saliva y asintió. P por supuesto. Pero esperemos hasta después de nuestra actuación, ¿vale? No podemos retrasar la celebración de la cumpleañera para que un par de veteranos puedan hablar de sus días de gloria. Se rieron nerviosamente. Luz miró a Skara, quien estaba mirando con una gran sonrisa. Claramente estaba disfrutando esta interacción tanto como cualquier actuación. A la niña le encantaban sus dramas y telenovelas, y debió sentir como si estuvieran representando uno frente a ella. No somos tan viejos. Eda protestó, pero aceptó de todos modos. Con esa promesa de hablar más tarde, Reine y Scooter fueron con Severin a socializar con los otros adultos, mientras que Eda decidió charlar con Alador, sabiendo que eso volvería loca a Odalia y mantendría su mente alejada de Reine por el momento. Luego, Skara arrastró a Luz de regreso con los otros adolescentes y ellos continuaron disfrutando de la fiesta, y Skara le presentó a Luz el concepto de juegos mágicos de fiesta, como clavar el tentáculo o al demonio, pescar manzanas silvestres, esquivar las pinzas era imperativo, y varios otros juegos que básicamente constituían mini duelos de brujas en los que dos o más jugadores se lanzaban tipos específicos de magia entre sí para lograr algún tipo de objetivo. Esto continuó hasta que la banda contratada terminó su presentación y felizmente abandonó el escenario para dejar espacio para la actuación del bar Coven. Tan pronto como lo hicieron, Skara rápidamente arrastró a Luz detrás del escenario para prepararse para la canción, y para mostrar la nueva arpa roja rubí y con temática de mariposas que su padre le había regalado, mientras Severín también había traído a Scooter y Reine al escenario. ¿Qué canción deberíamos interpretar? Preguntó Scooter, tomando un sorbo de una bebida para calmar su garganta reseca después de tanta socialización. Me temo que estos viejos dedos míos luchan por tocar más de uno o dos sin descansar. No conozco a muchos. Empecé a practicar mi canto recientemente. Dijo Luz, nerviosa por actuar con cuatro expertos. ¿Qué instrumentos están tocando? Scooter sonrió y convocó un gran teclado flotante, que parecía simplemente las teclas de un piano de cola flotando frente a él. Severín convocó un violonchelo grande y el arco que lo acompañaba parecía una mariposa. Por último, Reine convocó su violín, cuyo pergamino estaba inspirado en un zorro, aunque Luz sintió algo extraño al respecto. ¿Qué tal si decides tú, cumpleañera? Sugirió Reine. Skara inmediatamente sonrió y se volvió hacia Luz. ¿Qué tal la balada de la motivación? Ya la conoces, Luz, y hará que todos se animen aún más. Luz asintió. Muy bien, creo que puedo hacer eso. Aunque podría necesitar un repaso de las palabras. Reine metió la mano en su túnica y sacó un libro de partituras. Los tengo aquí. Te ayudaré a repasarlos mientras los demás se preparan. Ofrecieron amablemente. Luz estuvo de acuerdo, y los dos se alejaron un poco más de los demás para comenzar a repasar la letra mientras Skara, su papá y Scooter se calentaban para su actuación. Una vez que Luz refrescó su memoria sobre las extrañas letras extranjeras, los hechizos bárdicos tendían a permanecer en la memoria del lanzador, por lo que no tomó mucho para recordárselo, le sonrió a Reine, quien parecía nervioso. ¿Tienes miedo escénico? Ella preguntó. Reine asintió. Sí. Debe parecer patético para un miembro de alto rango de la que la redevardos, pero es cierto. Eda siempre solía burlarse de mí por eso. ¿Y tú? Entiendo un poco. Lo que más quiero es asegurarme de no equivocarme y arruinar el cumpleaños de Skara. Admitió Luz. Estoy seguro de que estarás bien. Es evidente que Skara tiene fe en ti. Reine sonrió suavemente. Gracias. Luz respondió. Tú también estarás bien y haremos la mejor actuación para que Skara pueda recordar este cumpleaños para siempre. Reine se rió entre dientes y estuvo de acuerdo, luego observó como Luz comenzaba a cantar suavemente algunas escalas para calentar su voz. Sin que el joven ángel lo supiera, Reine había estado observándola más o menos todo el tiempo que estuvieron en la fiesta, cada vez que podían dejar que su atención se desviara de las conversaciones a las que Severin seguía arrastrándolo. La niña parecía dulce, y Reine se alegraba de que Skara tuviera una amiga así, ya que sabían que Boscha podía ser una mala influencia mientras Amity estaba distante, pero el conocimiento de que Luz era hija de Eda les desgarró las entrañas cuando una pregunta llenó sus mentes. ¿Era Luz su hija? Ellos y Eda habían roto hace unos quince años, por lo que todavía habrían estado juntos en el momento en que Luz, de catorce años, habría sido concebida. El color de su piel era muy parecido al de ellos, y sus ojos eran una viva imagen de los de Eda. El único detalle que no parecía provenir de ninguno de los dos era su cabello castaño, pero si Reine recordaba correctamente, la madre de Eda tenía cabello castaño en su juventud. Además, estaba su talento de bardo, que aparentemente era lo suficientemente bueno como para poder usarlo con su voz a pesar de no tener mucho entrenamiento, Eda podría haber estado embarazada cuando rompieron. Reine no creía que ella fuera el tipo de bruja que se lanzaba a otra relación por rebote, no después de lo cercanos que habían sido, por lo que les costaba creer que Luz podría haber sido padre de alguien más. Ahora que lo pienso, no habían visto a Eda durante aproximadamente un año después de su ruptura, y Reine había terminado las cosas en parte porque Eda se negó a ser honesta sobre sus problemas con ellos, por lo que no lo dejarían pasar. Para no decirles que estaba embarazada. Los detalles coincidían demasiado perfectamente como para que Reine pensara en otra posibilidad. Luz tenía que ser su hija. Esa revelación interna sacudió a Reine hasta lo más profundo. Necesitaban hablar con Eda. Reine se negó a ser un padre olgazán. Si Luz realmente era su hija entonces querían ser parte de su vida. Antes de que pudieran intentar abordar el tema con Luz, Skara regresó y anunció que era hora de comenzar su actuación, por lo que Reine decidió posponer la conversación con ella hasta que hubieran hablado con su madre. Los cinco bardos tomaron sus instrumentos, un micrófono con alas de murciélago en el caso de Luz, y subieron al escenario, encontrando que el resto de los invitados a la fiesta estaban reunidos frente a él, con los adolescentes al frente y sus padres atrás. Luz sonrió nerviosamente a Willow y Amity quienes observaban ansiosamente desde la primera fila, ninguno de los cuales la había escuchado cantar antes. Skara comenzó su actuación tocando su nueva arpa, y uno por uno los demás se unieron a ella. Luego, cuando llegó el momento de escribir la letra, Luz comenzó a cantar. Entre el público, Eda sonrió orgullosamente ante el talento de su aprendiz. Escuchar a Luz cantar en la ducha se había convertido en una manera maravillosa de despertarse por las mañanas en Owl House, y a Eda le tocó la fibra sensible ver a Luz estar al lado de lo mejor del bar coven y no ser completamente eclipsada. Mientras tanto, Willow y Amity miraban con la boca abierta, con sorpresa y deleite, la primera se volvió más feliz cuando se giró para mirar a Amity y vio su rostro convertirse en un tomate enamorado. Para Amity, escuchar cantar a Luz era como una droga. La llenó de tantas emociones que no sabía si quería reír o llorar, pero definitivamente sabía que quería vivir ese momento para siempre. Y eso fue antes de que la balada de la motivación comenzara a surtir efecto. Pero Willow no fue la única en ver la reacción de Amity. Sus padres también lo habían notado. Alador simplemente levantó una ceja y luego sonrió cuando la balada lo hizo sentir más despierto. Pero Odalia entrecerró los ojos. Esta chica Luz era una buena cantante y habría sido una compañera digna para Amity, especialmente con su relación con Lilith Clauthorne, pero Odalia simplemente sabía que ella era de alguna manera responsable del regreso de Willow a la vida de Amity. Amity nunca desafiaría a su madre tan abiertamente y Willow era demasiado débil para convencerla. Solo podría haber sido la influencia corruptora de la hija de la dama Wu. Mientras la balada de la motivación llega a su crescendo, muchos en el público estaban bailando. Los adolescentes saltaban mientras su energía se desbordaba, y sus padres giraban y giraban entre sí como lo habían hecho en su juventud. La energía en la sala era tan alta que cuando la canción llegó a su fin, clamaban por un bis. Luz se quedó helada de pánico. Aún no estaba lista para cantar otra canción. Afortunadamente, Scooter Crane era un artista experimentado y reconoció su pánico, por lo que habló. Gracias a todos por su entusiasmo, pero estos viejos huesos necesitan un poco de descanso antes de que pueda volver a jugar. Denos algo de tiempo y estoy seguro de que podremos volver a jugar más tarde esta noche. Él sonrió, fingiendo frotarse las muñecas. A Luz no le habría sorprendido si realmente le dolieran, ya que había estado jugando con bastante entusiasmo. El público aceptó su excusa y los artistas bajaron del escenario. Eda, Willow y Amity inmediatamente rodearon a Luz. Eso fue increíble. Había oído que sabías cantar, pero eso era otra cosa. Willow elogió. Definitivamente es mejor que tu canto en la ducha. Tengo que equipar la casa del búho con una mejor acústica. Tal vez también debería sacar mi vieja cisterna. Dijo Eda, revolviendo el cabello de la niña. Gracias chicos. Luz sonrió, ¿qué pensaste, Amity? Eres increíble. Amity respiró, un sonrojo todavía en sus mejillas. Luz chilló sorprendida ante la mirada que le estaba dando a Amity, y la chica de cabello menta pareció contenerse. Ella se sonrojó aún más cuando dijo, quiero decir que sonaste increíble. Definitivamente eres bueno en la magia de bardo. ¿Sí? Simplemente un muy buen cantante. Interiormente, Amity se maldijo por sonar tan tonta, pero la sonrisa de Luz ante su cumplido fue suficiente para calmarla. Cualquier cosa que hiciera sonreír así a la niña Ángel tenía que ser bueno. Antes de que se pudiera decir algo más, Rainer se acercó al grupo. Hiciste un trabajo maravilloso allí arriba, Luz. ¿Puedo tomar prestada a tu madre por un momento? Gracias Rainer. Y claro, adelante. Luz respondió. Eda le sonrió a Rainer. ¿Oh? ¿Esa pequeña balada finalmente te dio la motivación para venir a alcanzarme? Algo como eso. Dijo Rainer seriamente, sus ojos se dirigieron hacia Luz nuevamente por un instante. Luego tomaron a Eda de la mano y comenzaron a alejarla, y Luz pudo ver a su mentor sonrojándose y pareciendo nerviosa mientras dejaba que su ex se la llevara a rastras. Desaparecieron por la puerta principal del salón de baile, de regreso al vestíbulo, dejando atrás a los adolescentes. Luz decidió tomar un poco de aire y atravesó una de las puertas de vidrio al costado del salón de baile, saliendo a una terraza que daba al resto del terreno. Willow y Amity se unieron a ella, pero no estuvieron solas por mucho tiempo. Ah, Amity. He estado esperando la oportunidad de hablar contigo. Las tres niñas se congelaron, y Amity en particular palideció cuando se giró para encontrar a su madre sonriéndole fríamente, con su padre detrás de ella, jugueteando con algún dispositivo mitad mecánico, mitad abominable que había traído. Ve buenas noches, mamá. Amity saludó cortesmente. Sí, buenas noches querida. Habría hablado contigo antes, pero mis compañeros invitados mantuvieron mi atención. Dijo Odalia, obviamente refiriéndose a ella. ¿Te importaría presentarme a tu, amigo? Por supuesto. Mamá, ella es mi amiga Luz Noceda. Amity dijo docilmente. Luz, esta es mi madre y codirectora ejecutiva de Bligt Industries. Odalia Bligt. Encantada, estoy seguro. Dijo Odalia ofreciéndole la mano a Luz. Encantado de conocerlo. Dijo Luz, tomando la mano. Odalia le apretó la mano lo más fuerte que pudo sin que fuera una amenaza abierta, haciendo que Luz luchara por mantener su falsa sonrisa. Y por supuesto, tú y yo ya nos conocemos, ¿no es así Uiyou? ¿Cómo has estado? Preguntó Odalia con falsa cortesía. He estado bien, señora Bligt. Dijo Uiyou, su expresión dolorosamente vacía. Ella, Luz y Amity estaban mucho más nerviosas de lo que esperaban, ya que Eda no estaba presente para respaldarlas. Las cosas estaban peligrosamente cerca de estallarles en la cara, pero ya no había marcha atrás. Me alegra escucharlo. Odalia mintió, aunque me sorprende verte aquí, especialmente como invitada de mi hija. Tenía entendido que ustedes dos ya no eran amigos. Uiyou sintió una punzada de irritación. ¿Te refieres a después de que le ordenaste a Amity que dejara de asociarse conmigo? Los ojos de Odalia se endurecieron. Ah, eso te lo dijo Amity. Pido disculpas por ese desagradable asunto, pero debes entender. Una Bligt solo puede asociarse con unos pocos elegidos. Los mejores, los más brillantes y los más bien conectados. Un niño con poco que ofrecernos. Fue solo una distracción innecesaria. Luz y Uiyou quedaron levemente impresionadas. Odalia logró parecer casi arrepentida cuando dijo eso, pero literalmente nadie que conociera a la mujer realmente lo creería. Desafortunadamente eso no ha cambiado, así que tengo curiosidad por saber por qué has comenzado a asociarte con Uiyou una vez más, a Amity. Sin mencionar tu amistad con Luz aquí. No quiero insultarte, niña, pero si hay algo peor que un asociado débil, está contaminado, y estar relacionado con la dama Boo es una mancha bastante desafortunada. Odalia dijo sacudiendo la cabeza y con una mirada de falsa simpatía. Su información no está actualizada, señora Bligt. Uiyou dijo fríamente, su tono apenas civilizado. No soy la misma brujita débil que era en aquel entonces. Tardé en florecer, no lo negaré, pero ahora soy la mejor estudiante de todo Exide en el ámbito de las plantas. Incluso las clases más antiguas pueden hacerlo. No puedo comparar. Mi maestro me ha comparado favorablemente con un joven Terra Snapdragon. Odalia enarcó una ceja, en parte divertida y en parte irritada por el argumento de la chica. Parecía como si al pequeño Uiyou Park le hubiera crecido la columna vertebral. Desafortunadamente, ella no fue la única. Y yo diría que estoy lejos de ser un asociado corrupto. Luz intervino. Estoy haciendo múltiples seguimientos en tres clases diferentes y me va bien en todas ellas, y estoy aprendiendo en privado otros cuatro tipos de magia con el objetivo de dominar tantas como pueda. Escuchaste al señor. Cadence referirse a mí como un futuro bardo superior, y viste lo que podía hacer en el escenario. Seguro que Eda es una criminal, pero también es la bruja más poderosa de las Islas Hirvientes, y mi tía Lilith es la bruja principal de la que la red del emperador, y la mentora de tu hija. También fueron en parte mis esfuerzos los que convencieron a la tía Lilith y al director Bump de permitir un programa de seguimiento múltiple, lo que ha permitido que su hija se vuelva aún más increíble. Asociarse con nosotros ha hecho de Amity una mejor bruja y, lo que es más importante, una más feliz. Uno también. Esa debería ser razón suficiente para mantener esa asociación. Luz terminó su discurso sonriendo dulcemente y mirando sin pestañear a los ojos de Odalia. Había practicado ese discurso una docena de veces desde ayer por la tarde y estaba muy contenta con ello. Había hablado con Odalia usando su propio idioma, incluso si le parecía antinatural. Willow también estaba mirando a Odalia, orgullosa de lo que ella y Luz habían dicho y lista para seguir discutiendo con Odalia hasta que finalmente dio marcha atrás y dejó que fueran amigas. En cuanto a las Bligs, Amity sintió una oleada de emoción al ver a la chica a la que le gustaba tanto hablar con fuerza con su madre, y sintió una oleada similar de orgullo hacia Willow. Alador levantó una ceja a ambas chicas, impresionado, deteniéndose en sus retoques para observarlas más de cerca. Odalia, sin embargo, estaba furiosa por dentro. No le gustaba que la desafiaran, especialmente los niños que consideraban muy inferiores a ella. Pero no eran los primeros huesos duros que había cascado. Ella sabía exactamente cómo manejar la situación. Entonces podría lidiar con el desafío de Amity. HMM, has hecho algunos puntos interesantes, jovencita. Odalia mentió, sonriendo fríamente, realmente no puedo encontrar ningún defecto en lo que estás diciendo. Bastante impresionante. Muy bien, estoy abierta a discutir esto más a fondo, pero no aquí. No deseo ventilar más de esto. El negocio de mi familia donde oídos no deseados podrían estar escuchando. Luz continuó sonriendo dulcemente, incluso mientras sus ojos permanecían agudos. Por supuesto. ¿Seguimos discutiendo esto en algún lugar más tranquilo? Naturalmente. ¿Qué tal el centro del laberinto de Setos? Severín ha colocado carteles para guiar a la gente a través de él y resulta que sé que hay una pequeña y agradable zona privada para sentarse en el medio. Un lugar perfecto para hablar en privado. Sugirió Odalia. Luz, Willow y Amity intercambiaron miradas. Obviamente era una trampa. Amity abrió la boca para protestar, pero Willow sonrió ampliamente. Qué lugar tan encantador para charlar. Estaremos encantados de hacerlo, ¿verdad Luz? Por supuesto. Gracias por tomarte un tiempo de tu ocupada vida para hablar con nosotros. Nos dirigiremos allí ahora mismo. Luz chirrió. Los dos inmediatamente se dieron vuelta y se dirigieron desde la terraza hacia el laberinto de Setos, mostrándole a Amity una sonrisa mientras caminaban. La chica de cabello mente intentó seguirla, pero se quedó congelada cuando su madre puso su mano sobre la piedra rosa alrededor de su cuello, haciéndola brillar. La piedra a juego que Amity llevaba debajo de su vestido también comenzó a brillar y la voz de su madre llenó su cabeza. Permanecerás en la fiesta, Amity. Tu padre y yo seremos quienes arreglemos este pequeño problema. Pepero. Sin peros. Odalía dijo bruscamente, mirando a su hija, discutiremos tu comportamiento y elección de amigos más tarde. Ahora regresa a la fiesta. Ahora. Amity dio un paso atrás con un gemido, encogiéndose sobre sí misma. La voz de su madre salió de su cabeza y la mujer dijo en voz alta. No tardaremos, querida Amity. Diviértete con tus amigos mientras no estamos. Con eso, Odalía se fue hacia el laberinto de setos, arrastrando a Alador con ella. Amity los vio irse, paralizada por el miedo. ¿Qué estaban pensando Luz y Willow? Eda no estaba ni cerca del laberinto de setos y no podría acudir en su ayuda. Realmente no pensaron que Odalía caería tan bajo como para atacarlos. Luz era una cosa, pero Willow debería haberlo sabido mejor. Amity se giró y comenzó a regresar a la fiesta arrastrando los pies, su corazón latía salvajemente. ¿Debería ir a contárselo a Eda? Ella quería, pero no tenía idea de a dónde había arrastrado Rain a Eda. ¿Pero qué más podría hacer ella? No quería que lastimaran a sus amigos y no podía volver a ser la acosadora que su madre quería que fuera. Pero tampoco sabía si podría desafiarla sola. Amity se congeló, su corazón latía tan fuerte en su pecho que pensó que iba a tener un ataque al corazón. Ella tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Se preguntó en silencio. ¿Qué haría Luz? Recordó a Luz enfrentándose a la mandrágora no una, sino dos veces para protegerla. Recordó que mintió a pesar del dolor que le causó salvar a Amity de la apuesta en la convención. Recordó cómo asumió libremente la culpa en el incidente de la biblioteca para salvar el trabajo de Amity. Recordó su lucha contra el basilisco para salvar la escuela. ¿Qué haría Luz? Ella ayudaría. Con determinación burbujeando en su pecho, Amity se giró y comenzó a seguir sigilosamente a sus padres hasta el laberinto de setos. Amity ayudaría a sus amigos. La niña vio a sus padres detenerse afuera de la entrada del laberinto, y rápidamente corrió por el costado, buscando otra entrada para poder llegar al centro y advertir a Luz y Willow antes de que sus padres llegaran para su charla. Mientras tanto, Alador y Odalia miraban por la entrada principal, donde se habían colocado una serie de pequeños letreros en forma de globos oculares, cada uno con una púpila en forma de flecha, apuntando en la dirección que debían tomar para llegar al centro del laberinto. ¿Tienes listas tus abominaciones, querida? Preguntó Odalia. Alador arqueó una ceja. ¿Por qué los necesitaría para una charla, Odalia? Su esposa puso los ojos en blanco. Honestamente querida, sigue el ritmo. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para darles una pequeña lección a esos mocosos. No son lo suficientemente buenos como para asociarse con las ruinas, así que nos aseguraremos de que no. Alador frunció el ceño. ¿Quieres que use mis abominaciones para atacar a un par de adolescentes? No necesitamos realmente hacerles daño. Solo asegurarnos de que reciban el mensaje de que seguir involucrándose en nuestro negocio tendrá consecuencias. Respondió Odalia. ¿Por qué te preocupas tanto por esto, Odalia? Esa chica luz es la sobrina de Lilith Clauthorne, y Willow es una estudiante destacada ahora. ¿Por qué no permitir que Amity siga siendo amiga de ellas? ¿No podrían ser activos valiosos? Preguntó Alador. Odalia le frunció el ceño ferozmente. Willow es un don nadie de una familia que no va a ninguna parte. Lo más alto que alcanzará es una posición media en el aquelarre de plantas. En cuanto a esta luz, todos sabemos que con su maldición, los días de la dama Boo están contados, y se rumorea que es que su hija lo heredó. Ella es una peligrosa bomba de tiempo, y un hombre ciego podría ver que Amity siente un cariño frustrante por ella. Lo mejor es arrancar ese problema de raíz antes de que las cosas se intensifiquen. Alador parpadeó sorprendido. ¿Amity es tan cercana a ella? No recuerdo que haya dicho algo así. Pensé que solo eran amigos que se conocieron a través de escara. Odalia puso los ojos en blanco. Sinceramente, ¿cómo podía su marido ser tan brillante con las abominaciones pero tan ajeno a todo lo demás? El simple hecho de que Amity se hubiera atrevido a hacerse amiga de Willow nuevamente después de la última vez fue obviamente la influencia de luz. Obviamente su pequeña había sido arrastrada a una rebelión adolescente por el engendro de la damo agudo. No importa todo eso. Invoca a tus abominaciones para que podamos terminar con esto de una vez. Ordenó Odalia. Alador entrecerró los ojos y se enderezó un poco. No. No quiero ser parte de esto. A Amity le ha ido increíblemente bien en la escuela y en su aprendizaje con Illith. Ahora incluso tiene un palismán. Si quiere hacer amigos además de los hijos de nuestros socios comerciales, entonces yo gané. No se interpondrá en su camino. Además, si seguimos adelante con este plan, podría perder no solo a sus amigos, sino también su aprendizaje. Odalia se burló. Uf, ¿por qué eliges los momentos más exasperantes para ablandarte? Bien, si no me ayudas, entonces me encargaré de esto yo mismo. Vuelve a la fiesta, Alador. Limpiaré el desorden. Como siempre. Luego se abrió camino hacia el laberinto de setos, dejando que Alador se sonrojara y gruñera de frustración. Su esposa se parecía cada día más a su jefa. Se debatió sobre seguirla e intentar detener su pequeño plan, pero finalmente suspiró y decidió no hacerlo. Odalia solo empeoraría aún más las cosas por su orgullo herido, y si Amity iba a perder a sus amigos, no necesitaba lidiar con que sus padres pelearan por eso. En lugar de eso, se dio la vuelta y comenzó a regresar a la fiesta, tratando de pensar en cómo podría animar a su hija menor después de todo esto. Quizás podrían pasar un rato de unión entre padre e hija en su taller. Mientras tanto, Odalia avanzaba a través del laberinto de setos, siguiendo las señales e intentando recomponerse antes de llegar al centro. Apenas lo había logrado y sonrió fríamente cuando llegó a la pequeña área para sentarse en el centro del laberinto. Lucía un mirador tipo pabellón hecho de mármol blanco, con un juego de muebles de jardín debajo, en el que Lucio y yo estaban sentadas y charlando tranquilamente. Las dos chicas miraron hacia arriba y sonrieron al ver a Odalia acercarse, y se levantaron para recibirla, sus sonrisas se volvieron demasiado amplias para el gusto de Odalia. Ah, ahí está, señora Blit. Estábamos empezando a pensar que podría haberse perdido. Willow sonrió. ¿Su marido no se unirá a nosotros? Preguntó Luz, buscando señales de alador a su alrededor. No será necesario para esta conversación. Dijo Odalia brevemente. Lucio y yo intercambiaron una mirada y luego sonrieron. Bueno, entonces esto va a ser mucho más fácil de lo esperado. Odalia se burló. ¿Qué quieres decir con que esto será más fácil? Esto fue una trampa, ¿verdad? Preguntó Luz. Nos invitaste aquí para amenazarnos o lastimarnos, así que nos mantendríamos alejados de Amity. Añadió Willow, completamente despreocupada. Odalia se quedó boquiabierta mientras las dos chicas se reían ante su mirada de sorpresa. ¿Así que lo sabías y aún así viniste? Eso demuestra lo estúpidas que eres en realidad. Odalia gruñó, agarrando su collar, que albergaba su piedra de oráculo. Por supuesto que lo sabíamos. Eda me dijo que eras despiadado y, literalmente, nadie que hablara de ti tenía nada bueno que decir. Pensamos que una vez que te diste cuenta no podías sobornarnos ni amenazarnos con tu puesto en la asociación de padres de criaturas. Intentarías amenazarnos de alguna otra manera. Dijo Luz, completamente despreocupada. Tía Lily nunca permitiría que nos expulsaras después de todo. Nunca pensamos que vendrías por tu cuenta. ¿Tu marido se negó a seguir el juego? Supongo que no tienes tanto control sobre tu familia como crees. Willow sonrió, amando absolutamente la oportunidad de hablar con Odalia. La mujer mayor se enfureció. ¿Cómo te atreves? Ambos os mantendréis alejados de Amity si sabéis lo que es bueno para vosotros. Levanté a mi familia a la prominencia y estaré en el suelo frío antes de que permita que un par de mocosos amenacen eso. Luz se rió ante la amenaza, haciendo que una vena saliera de la frente de Odalia. Esa sería una amenaza aterradora, si no fueras completamente impotente. Si Alador hubiera estado aquí con sus abominaciones, habríamos tenido que luchar, pero solo contigo no es un problema. Odalia enseñó los dientes e invocó un poderoso espíritu de la piedra del oráculo de su collar. La criatura era el espíritu más grande que Luz había visto jamás y era definitivamente aterrador. O al menos, el enorme espectro vendado habría sido aterrador, si no estuviera temblando al ver a Luz. Ups, parece que tu espíritu tiene ansiedad por el desempeño, Odalia. Bromeó y yo. ¿Qué estás haciendo? Odalia siseó a su espíritu, que se negaba rotundamente a dar un paso hacia las chicas. El espíritu se negó a responderle, y cuando Odalia intentó usar magia para obligar al espíritu a atacar, este chilló como un alma en pena directamente en su cara y luego huyó de regreso a la piedra del oráculo. Luego, por mucho que lo intentó, Odalia no logró que volviera a salir. De repente, la mujer notó una sombra detrás de ella y se dio la vuelta, encontrando innumerables enredaderas espinosas que emergían de los setos que formaban el laberinto, todas respondiendo a la magia de Luz y Willow. Perdón por reventar tu burbuja, Odalia, pero la magia del oráculo no funciona conmigo. Los espíritus con los que necesitas usarla me tienen miedo. Luz dijo con una sonrisa de dientes. ¿Qué? Esto es por esa maldición infernal. Preguntó Odalia. No recordaba nada acerca de que Eda fuera inmune a la magia del oráculo. Definitivamente es por mí, situación emplumada. Dijo Luz, evitando una mentira directa al hacer alusión a su naturaleza angelical. Ahora recuérdame Odalia, ¿en qué aquelarre estás? Willow preguntó de repente. Odalia se burló de la chica, por lo que Willow movió su dedo y una de sus enredaderas agarró la muñeca de Odalia y le obligó a subir la manga, revelando el sello del aquelarre del oráculo. Oh, es cierto. El aquelarre del oráculo. Supongo que eso significa que la magia del oráculo es el único tipo que puedes usar. La sonrisa de Willow se hizo más aguda. Eso significa que mientras Luz esté cerca, eres completamente impotente. No puedes intimidarnos y no puedes intimidar a Amity. Odalia sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que Willow tenía razón. Ella estaba completamente impotente. Sin la magia del oráculo o las abominaciones de su marido, no podía hacer nada contra Luz o Willow, y como ambas chicas tenían una poderosa magia vegetal en el centro de un laberinto de setos, tenían una innegable ventaja en el terreno. Odalia interiormente estaba furiosa por su impotencia, pero no se había convertido en la mujer exitosa que era ahora sin saber cómo lidiar con una mala mano. Muy bien. Dijo con amargura. ¿Cuáles son sus demandas? Primero, quiero una disculpa. Willow dijo. Por hacer que Amity cortara nuestra amistad. Odalia entrecerró los ojos, pero asintió con la cabeza. Luz entonces dijo. En segundo lugar, debes prometer que no volverás a interponerte entre Amity y ninguna de sus relaciones, a menos que sea genuinamente tóxica. Bien. ¿Algo más? Willow y Luz intercambiaron una mirada, luego Willow dijo. Por último, sea más suave con Amity y los gemelos. Son sus hijos, no sus empleados. ¿Sí? Sigue como estás, y en el momento en que tengan edad suficiente para abandonarte, eso es lo que sucederá. A menos que quieras terminar viejo y solo sin nadie que continúe con tu precioso apellido Blit. Añadió Luz. Odalia asintió rígidamente, luchando contra el impulso de poner los ojos en blanco. De acuerdo. ¿Lo aceptamos? Preguntó, ofreciéndole la mano. Willow entrecerró los ojos y luego dibujó un círculo de hechizo alrededor de la mano de Odalia antes de que Luz la agarrara. No confío en ti, así que harás un juramento eterno de cumplir con los términos que acabamos de establecer. Y nunca más intentar atacarnos. Ordenó Willow. Odalia volvió a pero por dentro estaba sonriendo. Es cierto que estos niños eran más inteligentes de lo que ella les había dado crédito, pero seguían siendo solo niños, sorprendentemente ingenuos. Antes de que se pudiera completar el juramento eterno, Odalia de repente retiró la mano que Luz estaba agarrando, acercando a la niña con un grito de sorpresa. En el mismo instante, Odalia sacó su otra mano, causando que un cuchillo oculto se deslizara en su mano, el cual rápidamente presionó amenazadoramente contra la garganta de Luz. ¿No pensaste que me vencerías tan fácilmente, verdad? Odalia sonrió mientras Luz y Willow se congelaron. Nunca esperaron que ella tuviera un respaldo si la magia no funcionaba. Déjala ir, Odalia. Exigió Willow, su magia provocó que numerosas raíces afiladas brotaran del suelo alrededor de la mujer, listas para empalarla. Creo que no. Pero ya que fuiste tan amable de dibujar el círculo para el juramento eterno, ¿por qué no hacemos uso de él? Tú, pequeña Luz, vas a jurar no volver a acercarte a ningún miembro de mi familia y haz todo lo que esté en tu poder para mantener alejada a Willow también. También jurarás obedecer todas mis órdenes, como recompensa por la humillación que me has causado. Odalia sonrió. Luz se burló. ¿Y si digo que no? Tengo un cuchillo en tu garganta. Estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta. El joven ángel fulminó con la mirada a la mujer sonriente, antes de sonreír de repente. Hazlo. Tanto Willow como Odalia palidecieron. Luz, ¿qué estás haciendo? Willow lloró. ¿Eres estúpida, niña? ¿Crees que estoy mintiendo? Espetó Odalia, presionando un poco más la hoja contra su garganta, evitando apenas romper la piel. Si estás faroleando o no, no importa. Luz dijo. Un corte de garganta no es muerte instantánea. Si puedo lanzar mi magia curativa antes de desmayarme, entonces estaré a salvo. ¿Pero tú? Las raíces de Willow te atravesarán. Odalia frunció el ceño y sus ojos recorrieron las afiladas raíces que estaban a pocos centímetros de su carne. La palabra clave es sí. Puede que no seas lo suficientemente rápido, entonces ¿dónde estarás? Muerto. Luz admitió. Pero tú también lo serás. Suponiendo que Willow tenga las agallas para seguir adelante. Odalia sonrió burlonamente a la chica de gafas, quien la miraba con tal odio que la matriarca Bligd estaba segura de que estaba tratando de prenderle fuego con sus ojos. Incluso si no lo hiciera, ¿qué crees que pasaría cuando la gente descubriera que me asesinaste? Eda seguramente te mataría y eliminaría a todas Bligd Industries junto contigo. Luz respondió. Odalia entrecerró los ojos. La dama buro no es una amenaza para mí. Ella mintió, y contrapunto. Si mueres y Willow me mata, ¿qué hará la gente cuando se entere de eso? Willow seguramente quedará petrificada. Luz frunció el ceño. Estaban en un punto muerto. Ambos estaban en posiciones igualmente malas. Las únicas salidas seguras a esto eran si uno de ellos aceptaba hacer un juramento, o si Odalia le cortaba la garganta a Luz y lograba curarla mientras Willow ataba a la mujer para evitar un segundo intento o un escape. Era una apuesta con la vida de Luz en juego, así como el futuro y la felicidad de Willow y Amity. Pero Luz era un ángel. Ella vivió para ayudar a los demás, así que tomó su decisión. No hay trato, Odalia. Haz el juramento que Willow y yo te hicimos. No hay otra salida para ti. Dijo Luz, sus ojos ambar perforando los de zafiro de Odalia. En secreto, puso su mano libre detrás de su espalda y dibujó un círculo de hechizo, creando una ilusión que creó palabras brillantes en la parte posterior de su ropa, haciéndole saber a Willow que debía atar y no matar a Odalia. Willow no estaba feliz, pero luego sintió que la magia vegetal se reunía alrededor de Luz, mientras la niña ángel preparaba un segundo círculo de hechizos. Uno que convocaría un loto curativo en el instante en que Odalia actuara contra ellos. Luz había empujado las cosas lo más que pudo a su favor. Ahora la pelota estaba en el tejado de Odalia. Odalia hizo una mueca al ver la determinación en los ojos de Luz. Ella realmente no iba a ceder. Ahora su única opción era cumplir con su amenaza, que en realidad había sido un engaño, y esperar poder eliminar a Willow antes de que la mataran. Al menos si Luz estuviera fuera del camino, su magia de oráculo volvería a funcionar. Le dio a Luz una última y fea mueca de desprecio, y en un instante todos supieron la decisión que había tomado. Luz se preparó y los ojos de Willow comenzaron a brillar de color verde mientras su magia amenazaba con hacer estrados, pero ninguna de las dos tuvo la oportunidad de actuar. En cambio, una voz gritó de repente. ¡Detener! Odalia se estremeció, instintivamente alejando un poco más el cuchillo de la garganta de Luz. En ese momento, un zarcillo de babá de abominación púrpura salió disparado de las sombras y ató la muñeca que sostenía el cuchillo, luego apretó. Odalia gritó cuando el hueso de su muñeca se rompió y el cuchillo se le escapó de los dedos. Luz inmediatamente soltó la otra mano de Odalia y saltó hacia atrás, con una de las enredaderas de Willow envolviéndola alrededor de su cintura y tirando de ella hacia el costado de Willow, mientras que otra agarró el cuchillo de Odalia y lo arrastró bajo tierra. La chica amante de las plantas luego giró a luz para mirarla y revisó frenéticamente la garganta de Luz en busca de signos de daño, pero afortunadamente no había nada más que una tenuelín y arroja desde donde Odalia había sostenido el cuchillo contra su piel durante demasiado tiempo. La persona que gritó luego salió de las sombras, revelándose como una amitya absolutamente lívida. ¡Madre! ¿Qué demonios estabas haciendo? Exigió, sus ojos brillaban color la banda mientras luchaba por contener sus emociones. Estaba tan enojada que tuvo que retirar su baba abominable, para no aplastar la muñeca de su madre con tanta fuerza que le arrancaran la mano. Odalia hizo una mueca mientras sostenía su muñeca rota y luego miró furiosa a su hija. Amity. ¿Qué crees que estás haciendo? Te dije que volvieras a la fiesta. No me importa lo que me hayas dicho. No podía quedarme atrás y dejar que me quitaras a mis amigos otra vez. Amity rugió, realmente luchando por mantener su magia bajo control. Fantasma estaba en sus manos en forma de bastón, y la magia rosa crepitaba alrededor del palismán mientras ella también luchaba por contener su furia. Amity luego se volvió hacia Lucy Willow. Lamento haber tardado tanto en llegar aquí. Resulta que el señor. Cadence solo puso carteles que conducen desde la entrada principal del laberinto, así que me perdí un rato. Dijo Amity, sintiéndose un poco avergonzada de que le hubiera tomado tanto tiempo recordar que podía volar con Ghost. Yo diría que llegaste justo a tiempo. Estoy 90% seguro de que Odalia estaba mintiendo, pero hubiera sido un poco malo si me hubiera equivocado. Luz respondió con una sonrisa temblorosa. Había estado en suficientes situaciones de vida o muerte en las islas hirvientes como para acostumbrarse, pero aún así le daba demasiado miedo. Odalia puso los ojos en blanco mientras se acercaba a las chicas. Por supuesto que estaba mintiendo. Como si realmente fuera a mancharme las manos matando a un niño. Se burló, sin estar realmente segura de si estaba mintiendo o no. Al principio había estado mintiendo, pero ni siquiera ella sabía si habría cumplido en ese momento final. Buscó su piedra de oráculo con su mano intacta, pero antes de que pudiera siquiera intentar convencer a su espíritu para que la vinculara telepáticamente con su hija, Amity se arrancó su propio collar y lo aplastó bajo su talón. Odalia aprieta los dientes. Amity Blick, ya estás en suficientes problemas como para tener que meterte en más. Aléjate de esos dos ahora mismo. Tu asociación con ellos ha llegado a su fin, y si sabes lo que es bueno para ti, volverás a estar en línea antes. Tengo que ponerte en tu lugar. No. Amity gruñó. Vas a escucharme por una vez. Lucio y yo no son mis socias, son mis amigas. Son buenas personas, que fueron amables conmigo incluso cuando no lo merecía. Era más débil que ellos nunca, pero ahora quiero ser fuerte como ellos. Quiero ser el tipo de persona que son ellos, y no el tipo de persona que eres tú. Quiero que estén tan orgullosos de ser mis amigos como ellos. Debo ser de ellos. Y no dejaré que me arrebates eso otra vez. Lucio y yo le sonrieron alegremente a su amiga, sintiendo su amor y cariño por ellas en sus palabras. Sin embargo Odalia no se lo tomó tan bien. Pequeño insolente. Levantó su mano intacta hacia atrás para bofetear a su hija. Amity se preparó, esta no era la primera vez que sucedía, pero sus amigos salieron en su defensa. Willow atrapó la muñeca de la mujer con una enredadera y la aplastó tal como lo había hecho la abominable babá de Amity con su otra muñeca, haciendo que Odalia gritara de dolor. Luz, quien había jalado a Amity detrás de ella en el instante en que vio lo que estaba a punto de suceder, luego usó sus alas ocultas para lanzarse un poco hacia arriba y borrar la diferencia de altura entre ella y Odalia. Luego, en un ataque de ira como Luz nunca había experimentado, sus ojos comenzaron a brillar de color blanco y lanzó su puño hacia adelante, golpeando a Odalia justo en la nariz, rompiéndola y enviando a la mujer al suelo. Willow, cuyos ojos ahora brillaban con un color verde sólido cuando llegó al borde de una sobrecarga de bilis, luego ató a la mujer con enredaderas espinosas, asegurándose de que las espinas destrozaran la elegante ropa de Odalia y dejaran rasguños superficiales en la piel de la mujer. Luego, las dos chicas miraron a Odalia, sus ojos todavía brillando con magia y furia. Permanecer. Comenzó Luz. Lejos. Willow continuó. De. Nuestro. Amigo. Terminaron juntos, su magia furiosa tanto que el suelo debajo de ellos retumbó un poco con esa última palabra. Odalia los miró con rabia y terror al mismo tiempo. Ella era mágicamente impotente frente a Luz, atada por Willow, y tenía dos muñecas y una nariz rotas. Estaba completamente derrotada. Amity, ¿estás bien? Luz preguntó con preocupación, controlando sus emociones más rápido que Willow, quien ahora respiraba profundamente para tratar de calmarse. Estoy bien. Gracias por detenerla. No me ha aboceteado a menudo, pero nunca es agradable. Amity respondió con una sonrisa triste, sin saberlo, enfureciendo a Willow y Luz. Willow comenzó a maldecir en voz baja, mientras los ojos de Luz comenzaron a brillar nuevamente. Como ángel, no corría el riesgo de sufrir una sobrecarga de bilis, pero aún así era difícil controlar su magia cuando estaba furiosa, lo que hacía que se le escapara e hiciera que sus ojos brillaran. Después de todo, los ojos eran las ventanas del alma. Willow, sienta a Odalia por mí, por favor. Creo que es hora de terminar con esto. Dijo Luz siniestramente, haciendo palidecer a Odalia. Willow sonrió y obligó a Odalia a levantarse y arrodillarse con sus enredaleras. Luz luego se acercó a ella, mientras Amity miraba con miedo. Hele Luz, ¿qué vas a hacer? No te preocupes Amity, no voy a lastimarla. Solo dale un poco, Luz movió sus dedos, cada uno de los cuales ahora tenía en la punta una pequeña hoja de magia de Luz, corte de cabello. Amity y Willow soltaron una risa ahogada de sorpresa cuando Odalia comenzó a luchar contra las enredaderas espinosas. Luz ignoró sus movimientos y protestas, y comenzó a pasar sus cuchillas ligeras por el cabello de Odalia al azar, afeitando diferentes partes de su cabeza a diferentes longitudes, quemando algunos mechones hasta que quedó negro y, en general, dándole a Blick Matriarch el peor corte de pelo que el reino demonio jamás haya tenido. Visto. Fue indescriptiblemente malo. Como si un niño pequeño lo hubiera hecho con visillos y un encendedor, y los tres adolescentes se rieron a carcajadas del producto terminado. Amity se tomó una foto con su pergamino para mostrársela a su madre. C como te atreves. Odalia gritó al ver el resultado. Oh, ponle un calcetín. Luz se burló mientras ella y Willow convocaban sus propios pergaminos y tomaban una gran cantidad de fotografías de Odalia. Con el pelo cortado, la nariz ensangrentada y la evidente impotencia en las enredaderas de Willow, parecía completamente humillada. Una vez que las chicas terminaron, Willow, cuyos ojos todavía brillaban, a diferencia de los de luz, se arrodilló frente a la mujer y sonrió fríamente. Ahora, así es como va a ser. Vas a aceptar no volver a interponerte entre nosotros y Amity, y nunca actuar para lastimarnos a nosotros, a Amity o a cualquiera de nuestros amigos y familiares de ninguna manera. Si te niegas, nosotros iré a la fiesta y les mostraré a todos estas fotos, luego las difundiré por todas las islas hirvientes. Tu reputación quedará arruinada, y por supuesto, si realmente hiciste algo que nos lastimara, Willow hizo que sus enredaderas se tensaran solo un poco. Un poquito, haciendo que Odalia se estremeciera. ¿Tenemos un trato? Preguntó Willow. Odalia deseaba muchísimo poder negarse y vengarse de estos mocosos, pero la tenían en pleno derecho. Estaban amenazando lo único que ella no se atrevía a arriesgar. Su reputación. Bien. No tengo otra opción. Ahora déjame ir. Preguntó Odalia, con un atisbo de desesperación apareciendo en su tono. Luz y Willow intercambiaron miradas, luego se volvieron hacia Amity, quien asintió en silencio con su aprobación. Luego, Willow liberó a Odalia de sus enredaderas y Luz tiró bruscamente a la mujer para ponerla de pie. Bien. Solo recuerdo ceñirte a ello y todos nos llevaremos bien. Dijo Luz, antes de inclinarse para susurrarle el oído a Odalia. Y si alguna vez intentas lastimar a Amity nuevamente, destruiré mucho más que solo tu reputación. Dijo fríamente. Odalia se estremeció y retrocedió alejándose de Luz, quien dibujó una agradable sonrisa en su rostro. Hasta pronto. La mujer no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Golpeada y humillada, se dio media vuelta y se escabulló, planeando llamar a Alador para que le diera excusas a los demás invitados a la fiesta antes de irse a casa. Una vez que Odalia se fue, Willow se calmó y sus ojos dejaron de brillar, mientras Luz dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uf. Bueno, eso podría haber ido mejor. Dijo Luz, todavía sintiéndose un poco nerviosa. Diré. El plan se descarriló, pero al menos funcionó. Podemos ser amigos sin que ella interfiera. Willow dijo, antes de sonreír. Además, golpearla un poco fue una gran catarsis, y ni siquiera fue inmoral desde que ella empezó. Amity se rió alegremente. Y ahora que estamos amenazando lo único que le importa a mamá, no tenemos que preocuparnos de que ella nos cause problemas. Finalmente puedo vivir mi propia vida. Aunque estoy un poco preocupado por papá, hablando mal, se puso las manos en las caderas y miró a sus dos amigas. ¿En qué estabas pensando al aceptar venir aquí para hablar con ella a solas? Seguramente sabías que era una trampa. Ella lo reganó. Lo hicimos, pero pensamos que Luz podría manejar a Odalia ya que es inmune a la magia del oráculo, y teníamos ventaja de terreno con todas estas plantas. Willow lo explicó. Amity se cruzó de brazos. ¿Y si papá hubiera venido también? Luz y Willow chasquearon los dedos, lo que provocó que un enorme Ize Wyrm surgiera repentinamente de detrás del laberinto de setos y se abalanzara sobre ellos, respirando un viento helado sobre ellos. Amity chilló de sorpresa, tras lo cual Luz chasqueó los dedos nuevamente y disipó la ilusión, revelando que el Ize Wyrm era en realidad solo una construcción hecha de enredaderas y parcialmente congelada con glifos de hielo. Preparamos esto para lidiar con él. Pensamos que la amenaza de esta cosa evitaría que Alador hiciera algo drástico. Además, no parecía malicioso como tu mamá. Luz explicó. Fue difícil hacer tantas enredaderas que también pudieran resistir el frío. Tuve que usar mi power libre la convención. Es casi una lástima que no pude usarlo realmente. Añadió Willow. Amity miró la construcción. La había engañado por un momento, y claramente sus amigos habían adquirido algo del talento de Gus para el espectáculo, por lo que esperaba que hubiera funcionado con su padre también. El aliento helado hecho de glifos de hielo también fue un buen toque. Ustedes dos realmente se han vuelto más fuertes, es extraño pensar que ambos eran malos en la magia hace apenas unas semanas. Amity reflexionó. Supongo que no estaba preocupada por nada. Gracias a ambos por todo lo que habéis hecho. Gracias también, Amity. Tu llegada realmente nos ayudó. Luz sonrió. ¿Sí? Ahora vamos. Una vez que nos ocupamos de Odalia, realmente quiero divertirme con mis amigos. Dijo Willow, pasando un brazo alrededor de los hombros de cada una de las otras chicas. Luz y Amity aceptaron felizmente y juntas regresaron a la fiesta, esperando que no las hubieran extrañado. Mientras tanto Eda sintió que su corazón latía cada vez más rápido mientras Raina la guiaba fuera de la mansión de la familia Cadencia hacia los terrenos, y finalmente la llevó al acantilado, lejos de cualquier invitado o empleado. Los efectos de la balada de motivación la estaban ayudando a mantener los nervios, ya que aunque estaba encantada de ver a Raina nuevamente, también estaba extremadamente nerviosa por saber a dónde podría conducir esta reunión. Eda había salido varias veces en los años transcurridos desde que ella y Raina se separaron. Novios, novias y todo lo demás habían ido y venido, pero ninguno había durado mucho. Solo Raina había sido la única relación a largo plazo de Eda, y los dos habían compartido algo verdaderamente especial, hasta que la maldición se interpuso entre ellos. Dejando ese pensamiento a un lado, Eda se apoyó en la barandilla de seguridad en el acantilado y le sonrió a Raina. Entonces, este es un lugar tremendamente acogedor y aislado para ponerse al día. ¿Te has vuelto más audaz con los años, Raina Storm? Raina se sonrojó ante el comentario, una sonrisa apareció en sus labios. Siempre sacaste ese lado mío. Pero no es por eso que te abastré aquí. Quería algo de privacidad para discutir algo extremadamente importante. Claro, estoy de acuerdo con eso. Pero no nos demoremos demasiado. No quiero dejar a luz junto con esas pirañas sociales por mucho tiempo. Los niños están en su mayoría bien, pero los padres la atraparán después de esa actuación. Eda sonrió, medio en broma. También quería regresar antes de que Odalia pudiera hacer algo, por lo que estaría lista para respaldar a luz. En realidad, es de luz de quien quería hablar. Dijo Raina, de repente viéndose muy seria. Eda parpadeó. ¿Luz? Me alegra hablar de ella, es una gran niña, ¿pero qué quiere saber? Raina sintió que sus ojos temblaban. Así que Eda todavía estaba dando vueltas sobre el tema obvio, bueno, entonces, Raina sería directa. Necesito que respondas esta pregunta y quiero que seas totalmente honesto, ¿de acuerdo? Por favor, Eda. Esto es extremadamente importante para mí. Eda se quedó quieta. Rara vez había visto a Raina tan serio. Si estaban preguntando por luz, su canto les había advertido que era un ángel. Era eso sobre lo que Raina iba a preguntar. Raina era un bardo increíble, así que Eda no se sorprendería si hubieran podido descubrir el secreto de luz solo a partir de eso. ¿Luz es mi hija? Eda quedó tan sorprendida por la inesperada pregunta que casi se cae por el borde de la barandilla de seguridad. Afortunadamente, se contuvo y miró tontamente a Raina, solo capaz de decir re. En respuesta. Raina frunció el ceño. Eda, lo digo en serio. ¿Luz es mi hija? ¿Por qué pensarías eso? Preguntó Eda, todavía aturdida por la pregunta aparentemente aleatoria. Su tono de piel es similar al mío, su cabello es rizado como el mío cuando es largo, tiene un talento natural para el canto bárdico, algunos de sus gestos se parecen a los míos, y no importa cómo lo calculo, si tiene 14 años y se vuelve 15 antes de fin de año, entonces tenías que haber estado embarazada de ella durante 2 a 6 semanas antes de que rompiéramos. Raina explicó, volviéndose un poco más emocional con cada punto, y aunque tuvimos nuestros problemas, no creo ni por un instante que me engañarías, así que el único otro padre posible sería yo. Los ojos de Eda se abrieron como platos. Una parte de ella se sentía feliz de que Raina tuviera tanta fe en ella, y tenían razón, por supuesto. Eda era muchas cosas, pero nunca hacía trampa en una relación y despreciaba a quienes lo hacían. Raina volvió a agarrar la mano de Eda. Por favor dime la verdad, Eda. Si Luz es mi hija, entonces quiero ser parte de su vida. Eda suspiró y sacudió la cabeza. Raina, Luz no es tu hija. Lo juro. Les dolió ver lo afectado que estaba Raina por esa revelación, ya que significaba que sus mentes se dirigían a la única otra posibilidad en la que podían pensar, que era que Eda les fuera infiel. Eda se apresuró a cortar ese pensamiento de Raiz. Luz no es en realidad mi hija. Confesó, sintiéndose extrañamente triste por decir eso en voz alta. No lo entiendo. ¿Es ella tu hija adoptiva? Raina finalmente preguntó. No, todo esto es solo un plan que inventé. Eda suspiró, Luz tiene algunas circunstancias únicas que significan que estaría en peligro de ser capturada por el aquelarre del emperador si se descubriera la verdad sobre quién es. Afortunadamente, cuando Lilith se enteró de ella asumió que Luz era mi hija, así que decidí dejar que todos pensaran eso, para mantenerla a salvo. Raina sintió lentamente. De hecho, estaban un poco decepcionados. La paternidad los asustaba, pero Luz era una buena niña y claramente alguien importante para Eda si estaba dispuesta a difundir una mentira como esa. Les hubiera gustado intentar ser un verdadero padre, especialmente después de haber sido mentores de muchos de los niños que ingresaron al bar Coven. Pero al menos eso significaba que Eda no les había ocultado a su hijo. Ya veo, entonces, ¿quién es Luz realmente? Puedes confiar en mí, Eda. Dijo Raina. No con esto, Raina Storm. Para que conste, confío en ti, pero este es el secreto de Luz y no lo difundiré, pero le preguntaré más tarde si le parece bien que lo sepas. Respondió Eda. Raina aceptó eso. Entiendo. ¿Pero quién es ella para ti? Ella es mi aprendiz. Es mitad humana, así que se crió en el reino humano y accidentalmente tropezó con mi portal hace aproximadamente, ocho semanas. Ella me ayudó a salir de un aprieto en el conformatorio, y la acogí como mi alumna justo después. Explicó Eda, sonriendo con cariño ante el recuerdo. Raina le dedicó una sonrisa, lo que hizo que Eda frunciera el ceño. Esa era su sonrisa de no me estás engañando. Así que Eda, la dama búho, ha acogido a una joven estudiante. Tal vez la historia de portada de Luz sea mejor de lo que pensaba. En realidad te has vuelto bastante maternal. Raina sonrió. Eda frunció el ceño y se sacudió la frente. Ya te dije que no soy su mamá. No legalmente ni por sangre, pero todavía piensas en esa chica como una hija, ¿no? Raina dijo con conocimiento. Eda miró hacia otro lado con un resoplido. Has estado rondando por Senile Scooter durante demasiado tiempo. Se te ha vuelto el cerebro una papilla. Eda, siempre he podido saber cuando me has estado mintiendo o escondiéndome cosas. Comenzó Raina, dándole a la mujer una sonrisa más suave, y no me pareció mentira cuando la llamaste tu hija. Eda se cruzó de brazos. Es solo porque ella es mi aprendiz. Ya sabes lo posesivo que soy. No pienses demasiado en eso. Interiormente, la dama búho sabía que Raina tenía razón. Luz solo había estado en su vida durante un par de meses, pero se había convertido en alguien por quien Eda se preocupaba profundamente. Pero por mucho que las partes más profundas y reprimidas de su corazón deseen que sea de otra manera, Luz no era su hija. Tenía su propia madre en el reino humano y era obvio que Luz la amaba mucho. En poco más de un mes, Luz volvería con su verdadera madre y Camila se sorprendería de lo mucho que había crecido su angelical hija. Las grietas en la relación sanarían, Eda tenía suficiente experiencia con Mommy Is West para detectar las inseguridades de Luz hacia su madre, y Luz nunca soñaría con poner a Eda en la misma categoría. Eda no tenía dudas de que la niña seguiría siendo su alumna y se preocuparía profundamente por ella. Luz era una persona demasiado buena para hacer cualquier otra cosa, pero nunca sería más que eso. Eda, está bien que pienses en ella así, lo sabes verdad? Dijo Raina. No, no lo es. Ella tiene una verdadera familia a la que regresar. Además, alguien como yo nunca estuvo destinado a tener hijos. Soy un terrible modelo a seguir. Eda fingió una sonrisa. No es que importe. La maldición significa que no puedo tener hijos de todos modos. Raina jadeó suavemente. Lo siento mucho, Eda, Eda lo despidió. Está bien. De todos modos, nunca quise tener hijos. Al menos ante Luz y King, y está lejos de ser lo peor que la maldición le ha hecho a mi cuerpo. Quiero decir, debiste haber visto mi apariencia antes que Luz y encontré una manera de potenciar mis elixires. Parecía un viejo. Dama. Raina sonrió. Bueno, definitivamente te ves bien ahora. Escucha, lamento haberte tendido una emboscada con esa pregunta y haberte abierto un tema tan grande e incómodo. Ese si todavía estás dispuesto, se sonrojaron levemente, y me gustaría ponernos al día adecuadamente. Eda sonrió, sintiendo que su melancolía se desvanecía mientras acercaba a Raina para que se apoyara en la barandilla con ella. Esa podría ser la mejor idea que has tenido en toda la noche, susurros. Durante el siguiente rato, los dos charlaron sobre sus vidas. Raina le contó a Eda cómo iban las cosas en el aquelarre bardo y algunas de las cosas secretas que habían visto hacer al aquelarre del emperador, mientras que Eda le contó a Raina sobre King y las diversas desventuras que los residentes de la casa del búho habían tenido. Desde que Luz llegó a sus vidas. Los dos se reían tanto que casi se perdieron a un par de personas muy familiares que pasaban pisando fuerte. De hecho, los habrían extrañado por completo si no fuera porque uno de ellos maldijo mientras se marchaban. Eda y Raina se quedaron boquiabiertos al reconocer a Odalia Blight. Sus brazos en cabestrillos hechos de babá abominable, su nariz roja e hinchada, su ropa desgarrada y su cabello cortado y quemado en la chapuza más espantosa que Eda había visto jamás. Dada la forma en que Alador la seguía mientras lucía impecable y sin ninguna simpatía por ella, Eda supuso que Odalia había ido demasiado lejos y había pagado por ello. Desafortunadamente, eso también hizo que la dama búho recordara que se suponía que ella había estado respaldando a Luz. Ella murmuró una maldición en voz baja. Perdón por interrumpir la comunicación, Raina, pero será mejor que vaya a ver cómo está Luz. Por supuesto. De todos modos, he estado alejado de la fiesta durante demasiado tiempo. Ellos están de acuerdo. Los dos se apresuraron a regresar al salón de baile y se sorprendieron al no encontrar signos de escena o problema alguno, y Luz y sus amigas estaban charlando animadamente junto a la mesa de comida, ninguno lucía deteriorado. Eda inmediatamente corrió hacia Luz, quien sonrió alegremente al ver a Eda acercarse. Eda. Hola. Te perdiste una charla divertida en el laberinto de setos. Luz sonrió. Lo siento Luz, me distraí hablando con Raina. Eda dijo en tono de disculpa. ¿Qué pasó? Luz, Willow y Amity intercambiaron sonrisas traviesas y llevaron a Eda a un lado para contarle todo lo que había pasado con Odalia. Eda estaba furiosa porque Odalia había llegado tan lejos, pero se rió de alegría al escuchar que cada una de las chicas había reventado un poco a la asquerosa mujer, siendo Luz la responsable del terrible corte de cabello. Raina, que estaba escuchando, tuvo que taparles la boca para evitar que se rieran ante la imagen mental del joven aprendiz de Eda afeitando la cabeza de Odalia. Cuando terminaron, Eda revolvió el cabello de Willow y Amity. Está bien, ustedes chicas se están convirtiendo oficialmente en parte de la que la red de chicas malas. Cualquiera que pueda derrotar a Odalia se lo merece. Luego se volvió hacia Luz y la abrazó con cariño. Y tú, niña, serás la próxima bruja principal. Estoy orgullosa de ti. Luz se pavoneó ante el cumplido y le devolvió el abrazo, haciendo que el corazón de Eda se acelerara. Puede que Luz no sea su hija, pero hasta que regresara a casa el próximo mes, Eda al menos podría fingir. El resto de la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche, ya que el día siguiente era fin de semana y todos se divirtieron. Skara convenció a Luz para que cantara con ellos nuevamente, y ellos y los bardos deleitaron a los invitados con otra canción. Eda pasó más tiempo con Rain, luego llevó a Amity a un lado para conversar un poco, haciéndole saber que si las cosas iban mal en casa con Odalia o Alador, entonces debía venir a la casa del budo, donde siempre sería bienvenida. Al mismo tiempo, Rain les contó a Luz y Willow historias sobre la juventud salvaje de Eda, y a las dos niñas pronto se les unió el resto de los amigos de Skara, quienes querían saber más sobre la infame bruja salvaje. Finalmente, la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a regresar a casa con sus padres. Rain tuvo que llevar un scooter dormido de regreso al bar Coven, pero le prometió a Eda que se mantendrían en contacto, lo que Luz y la dama Boo se alegraron mucho de escuchar. Mientras Eda se despedía en privado de Rain y Willow se despedía de Amelia, Luz y Amity caminaron juntas hasta las puertas principales de la finca. Realmente quería agradecerte por todo lo que hiciste, Luz. Amity dijo, es gracias a ti que pude comenzar a arreglar las cosas con Willow y reiniciar nuestra amistad. Luz se rió. Oh, me das demasiado crédito. Todo lo que hice fue empujarlos a ustedes dos en la dirección correcta. Usted fue quien hizo la parte difícil. Reconoció las cosas malas que hizo en el pasado y trató de enmendarlo. Eres increíble, Amity, incluso si tu mamá no lo ve. Amity negó con la cabeza con una sonrisa. Solo pude hacer eso gracias a ti. Desde que te conocí, todo ha cambiado. Puedo hacer cosas que nunca soñé. Yo, ni siquiera puedo encontrar las palabras para decir adecuadamente lo que siento. Tú, eres un verdadero ángel, Luz. Luz sonrió, un leve sonrojo en sus mejillas. Pero Amity aún no había terminado. Actuando por impulso, Amity se inclinó y le dio a Luz un beso en la mejilla. Ambas chicas sintieron una chispa de electricidad pasar entre ellas desde los labios de Amity hasta la mejilla de Luz, y ambas se giraron para mirarse a los ojos. Inicialmente quedaron atónitos por el sentimiento, luego registraron completamente lo que acababa de suceder. Ambas chicas se sonrojaron de color rojo tomate, y los ojos de Luz se agrandaron y brillaron mientras jadeaba suavemente. Amity dio un paso atrás, mortificada por lo que acababa de hacer. Uh, está bien. Gracias de nuevo por toda tu ayuda. Adiós para siempre. Luego se dio vuelta y salió corriendo hacia su casa, murmurando. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Una y otra vez mientras huía. Luz la vio irse, su corazón latía como un colibrí dentro de su pecho. Se le debilitaron las rodillas y pronto descubrió que sus piernas se doblaban debajo de ella, dejándola mirando estupefacta en la dirección en la que Amity había huido. Justo detrás de ella, Edda y Willow sonrieron, habiendo visto todo después de terminar su despedida. Les tomó un poco de tiempo sacar a Luz de su estupor y durante todo el vuelo a casa, Luz no pudo dejar de tocar su mejilla donde Amity la había besado. Puede que hoy no haya sido su fiesta de cumpleaños, pero parecía que Luz había recibido su propio regalo de todos modos.